Empezamos a grabar. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre qué es Nimbus, la conferencia que estamos realizando. Pepe, mi estimado, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ya andábamos hablando aquí de los trueques, de toda la experiencia. Que me interesa el tema, ¿eh? Después estaría chido grabar algo sobre eso, platicar sobre eso. Pero un día, un día el último domingo de cada mes, este, venta de la ciudad y para que exprimiese el trueque. Lo siguen haciendo, último domingo de cada mes. Ajá. Qué chido, qué chido. En teoría. De hecho, voy al DF, voy a la Ciudad de México el 7 de noviembre, del 7 al 14. Estaría padre vernos. El 7 al 14. ¿Sabes qué? Justo estoy pensando que como voy a estar en el evento este de Nimbus, igual y no me toca estar en la Ciudad de México el último domingo de noviembre, pero podría hacerlo en esa semana. ¿Hacerlo en esa semana? ¿De cuál? Del 7 al 14. Pues podría ser. Yo me regreso, me voy el 7 y regreso el domingo, el domingo 13 me regreso. Sería hacerlo el domingo 13. Domingo 13, puede ser. Vamos a ver, vamos a placer. Un trueque especial. Estaría chido, estaría chido. Bueno, además de platicar de Nimbus, vamos a darles un taller teórico práctico de pensamiento crítico. Claro que la temática de Nimbus y lo que nos une como visión, ¿verdad? Independientemente de nuestros trabajos, nuestras ideas, nuestras educaciones. Yo creo que el pensamiento crítico y el pensamiento libre, ¿verdad? Es algo que nos une bastante. Entonces, les preparamos una presentación. La gran mayoría va a ser completamente orgánico o improvisado, como nos gusta trabajar a Pepe y a mí, que pensamos que las mejores, Pepe me lo comentó ayer, que las mejores conversaciones salen cuando uno no tiene un script. Y estoy completamente de acuerdo. Este, siempre hemos trabajado así, mi hermano y yo también. Entonces, este, aquí está. Bien. Pepe, por favor, siéntete completamente libre de interrumpirme, comentar lo que tú quieras, ¿verdad? Bien. Bien. Parte de una conversación, pues, es que se pueda, ¿verdad? Que vayamos así, dinámicos, ¿no? Entonces, para los que están en el público, ya les comento que estamos grabando. Seguro les llegó una notificación que estamos grabando. Esto después lo vamos a subir a YouTube y les vamos a mandar la liga, ¿verdad? De todos los registrados. Y les comento que, para los que se quedan hasta el final, les vamos a dar dos regalos, ¿ok? Uno es un descuento y otro es un PDF de mi creación, de nuestra creación en MindShop, en nuestra sociedad de conocimiento, sobre educación continua. Sobre cómo prepararse para la educación continua, para seguir estudiando completamente gratis. ¿Ok? Muy importante. Sí, exactamente. Entonces, vamos a platicar sobre qué es Nimbus, cuándo va a ser, qué va a ser, a todo detalle. Y luego vamos a darle al taller de pensamiento crítico. El taller se los platicamos más al rato, ¿verdad, Pepe? Sí, ahorita, ¿empezamos con lo que es Nimbus? Sí, empezamos con lo que es Nimbus. Entonces, el índice de hoy va a ser, vamos a tener un calentamiento. Es un concepto que yo normalmente uso en mis clases, que es para empezar a calentar motores, empezar a estar pensando, ¿verdad? A estar imaginando. Vamos a platicar sobre qué es Nimbus, un poquito nuestra visión, el formato del evento, cómo, cuándo, dónde, todo eso. Entonces, vamos a hacer el taller de pensamiento crítico, que nos va a tomar, no sé, Pepe, yo creo que, ¿qué te imaginas? ¿Son unos 45, una hora, algo así? Una hora, no creo que pase de eso, pero si pasa, pues será por una buena razón. Exactamente. Muy bien. Vamos a platicar sobre las convivencias, las comidas VIP, que va a haber, hay otros tipos de boletos que también van a traer descuento, pero hay unos boletos diferentes que pueden comer con Pepe, por ejemplo, pueden comer conmigo o con los otros conferencistas. Vamos a hablar también de los accesos en línea. Para los que lamentablemente no estén en Monterrey o no puedan volar a Monterrey, pues va a haber un acceso digital, súper económico, súper accesible, que puedan ustedes seguir la conferencia desde sus casas, ¿no? Se pueden juntar con amigos, hacerlo un evento, estaría muy divertido. Pero bien, por lo pronto las personas solo se juntan a ver juegos de fútbol u otras cosas que no tienen nada de malo, pero estaría interesante que empezáramos a avanzar un poquito en esos temas también, ¿no? Juntarse a ver conferencias y todo eso, estaría chido. Ándale, como fiesta de Game of Thrones, pero de conferencia. Exactamente. Para ver el último episodio de Game of Thrones. Oye, paréntesis, ¿viste la última? ¿De House of the Dragon? Híjole, ojalá no esté viendo a mi novia, porque se supone que la estamos viendo juntos, pero no mames, qué buen capítulo. No lo puedo creer. ¿Sí? ¿Ya lo terminaron? ¿Ya todo? Los últimos tres, este, épico, ¿eh? Y sobre todo, yo pensaba que la televisión no podía engendrar emociones en mí si no es a través de la violencia, pero con puro diálogo, ¿eh? Con puro diálogo y política. Es como, el penúltimo es casi un tutorial de cómo hacer un golpe de Estado en una monarquía, hermoso. Se la bañó, estuvo cañón, sí. Sí, el tercero, ¿sabes qué me gusta? Me gusta que sigue mucho esta lógica de George R. R. Martin, que es acerca de cómo las grandes batallas siempre ocurren al final de sus libros. Entonces, George R. R. Martin tiene esta filosofía de que la guerra es el resultado de la mala política. Cuando toda la política falla, es cuando cae la violencia. A lo que resulta. Y fiel, fiel a la filosofía, ¿eh? Me encanta. Sí, sí. Aplica muy bien. No me sabía ese aspecto. Pero no, hombre, díjole, ahí también podemos platicar un montón de tiempo. No sabía que también te interesaba todo ese lado. A la próxima, taller de Game of Thrones. Sí, puesto, puestísimo. Pero esa sí vamos a darle unas 10 horitas, ¿verdad? Sí, a cada capítulo. Sí. Entonces, también les vamos a hablar un poquito de los títulos y de los temas de los demás conferencistas. Y ya al final, que son los, pues, es que no es que sean premios, son como agradecimientos, ¿no? Agradecimientos a ustedes por estar aquí con nosotros, quedarse hasta el final y eso será. Arranjamos con esta. Esta es una definición, ¿verdad? Lo que estaba platicando con Pepe ayer es que, pues, hay muchas formas de ver pensamiento crítico, hay muchas definiciones. Nosotros les trajimos un pequeño muestreo, algunas ideas, algunas caracterizaciones, pero aquí va una. El pensamiento crítico es el análisis de los hechos, las pruebas, las observaciones y los argumentos disponibles para formar un juicio. Sé que de tiempo en tiempo no logramos como que tener la paciencia para lentamente estar analizando qué pasó o verdaderamente no tenemos el tiempo para analizar los hechos. Pero algo que pienso que ustedes pueden desarrollar hoy mismo, o sea, aquí en este taller, es por lo menos desarrollar una capacidad de suspender sus juicios. O sea, antes de meterse rápidamente a una conclusión o otra, por lo menos la capacidad de suspender el juicio para poder como que levantarse un poquito el polo, por empezar a evaluar los hechos, las pruebas, eso puede ayudar, ¿no? Eso ya es en sí un acto de, pues, de pensar un poco más despacio, más meditadas las cosas. ¿Qué te parece, Pepe? ¿Qué opinas? Me gusta porque es metódico. No es simplemente una percepción. La percepción y, digamos, la intuición es lo que, el primer juicio que nos formamos, ¿no? Es un juicio sin palabras, imposible de traducir al lenguaje, pero a menudo está mal. Ahorita vamos a explorar por qué. La razón es un sentido, una habilidad mucho más reciente dentro de nuestra evolución y, por lo mismo, tiene técnicas ya probadas, ¿no? Técnicas que datan desde los orígenes de la humanidad. Ahorita vamos a explicar cómo. Pero sí, hay una gran distinción, necesitamos hacer una gran distinción entre la percepción y la razón. Muchas veces nos parece lo mismo. A veces las percepciones se sienten como que conocemos la verdad, pero esa verdad no la encontraremos hasta que hayamos consultado primero con la razón. Me gusta. Un proceso, un proceso metodológico. Sí, muy bien. Y a menudo como que traemos esa prisa y la primera impresión es lo que, es lo que queda, ¿no? Pero hay que... Sí, es que toma, toma muchos recursos, ¿no? Si lo piensas. Sí. Encontrar la verdad, toma, toma tiempo, toma recursos mentales que probablemente estamos utilizando en otras cosas un poco más urgentes o un poco más relevantes a nuestra experiencia cotidiana. Entonces, ¿normalmente qué hacemos? Normalmente recurrimos al juicio de alguien más, ¿no? Alguien de confianza. Si quieres ahorita que vayamos a la parte evolutiva, a hondo más en ese tema. Pues esto me suena, me suena un poco al ensayo de Kant de lo que es la ilustración, ¿no? Que es el enlightenment, que sería desarrollar un pensamiento de pensar por nosotros mismos. Entonces, no delegar el pensamiento a alguien más, sino que nosotros mismos hacer el proceso. Creo que va a conectar. ¿Cómo solemos hacerlo? Yo pensaba en una persona un poco más amargada, que era Schopenhauer, que decía que la gran mayoría de las personas no entienden de razón, solo entienden de autoridad. Y digo, es la razón por la cual tengo fuentes en todos mis videos, ¿no? Porque de otro modo es como... Hay que tener. ¿Quién te lo dijo? Sí, ¿de dónde viene, verdad? ¿Quién más lo dijo? Sí, sí, es importante, definitivamente. Pero bien, antes que nos metamos a detalle y hablar con todo el tema del taller, vamos a hablar un poquito de Nimbus. Nimbus nace dentro de Mindshop, de la Sociedad de Conocimiento de Mindshop. Con este último grupo de Historia de la Filosofía Griega Antigua que hice, se me acerca una persona que se llama Héctor Cuellar, que de hecho está aquí con nosotros escuchando. Más adelante lo puedo agregar aquí como panelista para intercambiar unas ideas aquí con nosotros. Pero se me acerca y dice, Mateus, te quiero ayudar, vamos a hacer algo. Y él ya estaba platicando con Pepe, ya estaba platicando con Tamayo, y ya tenía contacto con Sabrina y con Rocío, con una serie de personas. Y de pronto me dijo, vamos a hacer algo grande, vamos a hacer un tipo de festival de ideas. Entonces yo dije, compadre, me encanta la idea, pero no tengo ni el tiempo ni la capacidad. Y dijo, no te preocupes, le vamos a encontrar una forma. Y hemos estado luchando día con día, Pepe también, junto con nosotros, claro testigo, de que hemos estado haciendo esto con nuestras propias manos. O sea, no tenemos ningún tipo de inversionista, no tenemos ni patrocinadores, nada. Estamos haciendo todo de abajo para arriba, ¿no? Verdaderamente libres, porque una vez que empiezan a entrar inversionistas, pues empiezan a exigir ciertas cosas. Y somos una cooperativa. En realidad los conferencistas, incluyendo a Pepe y a mí, somos todos parte de lo que es el evento en sí. No son solamente invitados pro bono ni nada así. O sea, simplemente son parte en sí de lo que estamos haciendo. Entonces la idea es juntar entre filósofos, científicos, artistas, creadores de contenido, escritores, divulgadores, históricos, etc. Y una definición, podríamos decir, y todavía, y pienso, Pepe, que hacia el futuro nos va a quedar más claro lo que es Nimbus. Pero primero tiene que haber un precedente. Ya que sucede... Puede haber un primer evento. ¿Verdad? Y nuestra intención, les comparto a todos los que están aquí interesados en nuestro trabajo, que queremos hacer una al año, ¿verdad? En diferentes lugares. Puede ser en la Ciudad de México, puede ser en otro país en América Latina, o puede ser en España, por ejemplo. No sé, vamos viendo. Pero nuestra idea es desarrollar un esfuerzo humano, colectivo, ¿verdad? Por discutir temas relevantes para esta generación. Vamos a hablar sobre temas de educación, trabajo y, como dice nuestro título, humanismo. Y también los escenarios futuros que podemos imaginar juntos y crear dadas las circunstancias globales que nos rodean. ¿Qué se puede hacer? Entonces, Nimbus va a durar 12 horas. Va a ser un evento de 9 de la mañana a 9 de la noche, aquí en Monterrey, el 26 de noviembre. Y tenemos representantes de México, España, Venezuela, Australia y Brasil. Si es que yo cuento como brasileño, yo soy mucho más probablemente mexicano que brasileño. Pero bueno. Pepe, si quieres agregar, ya sabes, ¿no? Nada más interrúmpeme y dale. Sí, mi primer contacto fue con Héctor y me parece un gran esfuerzo el que están haciendo. Además, me encanta porque es un esfuerzo súper idealista. Que nace, pues, precisamente es un festival de las ideas. Entonces, nace precisamente de la necesidad de tener un espacio de intercambio honesto de ideas, ¿no? Uno de los principales problemas que amenazan hoy en día el intercambio de ideas sobre el cual descansa la sociedad es que ya no podemos compartir ideas o por lo menos ya no lo podemos hacer tan libremente como antes por un truco del lenguaje humano que es, bueno, le llaman la teoría argumentativa del lenguaje. Básicamente es la idea de que nosotros no discutimos para encontrar la verdad, sino para ganar. Entonces, en estas ganas como de ganar un argumento, muchas veces terminamos destruyendo el argumento y destruyendo nuestras oportunidades de encontrar la verdad, ¿no? Entonces, no sé, si queremos discutir qué es lo que ocurre con el calentamiento global, por poner un ejemplo de vida o muerte, lo primero que sale es como, bueno, pero ¿cuáles son tus fuentes? Y si ya ni siquiera creemos en los datos básicos y en la data sobre la que podemos ir construyendo argumentos, entonces no hay argumento posible. Entonces no hay discusión posible. Y eso es muy peligroso porque necesitamos tener muchas discusiones muy serias para poder encontrarle globalmente una solución a este problema. Muy bien dicho, muy bien dicho. Necesitamos más conversaciones serias en vez de menos, porque esa tendencia que mencionas de las ganas de ganar, se atraviesa el tema del ego y quién sabe más y quién es más, ¿verdad? Entran diferentes ideas ahí que también no ayudan, ¿verdad? O sea, yo que me dedico a la filosofía, lo que hacemos es buscar la verdad verdaderamente, ¿no? O sea, sin importar quién es quién. Y se trata mucho de cambiar de opinión también, tener la capacidad y la flexibilidad de poder cambiar de opinión. Entonces, sí, algo interesante aquí es que en los mismos conferencistas, todos nosotros, pues no estamos todos de acuerdo en todos y eso es bueno, eso es muy, muy bueno porque va a enriquecer los matices de las conversaciones, van a haber nuevas perspectivas, van a salir nuevos imaginarios, creo que va a estar muy, muy padre. Yo la verdad es que estoy muy emocionado, un poco nervioso también, ahorita podemos platicar un poco de eso, que nunca he estado en un evento así de grande, pero creo que va a estar. Ah, entonces, pues vamos a estar juntos en eso, va a estar, va a estar muy chill. Sí, pero es un, es un, es una gran señal que, que haya tanta divergencia de ideas porque, como dicen, cuando todos piensan igual es que nadie está pensando. Aquí cada quien está creando sus propios juicios. Bien, 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 bien. Entonces, un poco nuestra educación, de nuestra visión, perdón, educación, estamos enfocados en educación y trabajo. Entonces, escribimos un, una base de visión que tiene como cinco o seis páginas, se las vamos a entregar el día del evento, los que decidan acompañarnos, se las entregamos ahí, pues una copia, ¿verdad? Los que agarren, tengo que platicar con Héctor sobre esto, que cuando, los que agarren boleto digital, que les mandemos una copia de nuestra visión, es algo muy sencillo, ¿verdad? Tampoco es una cosa de, no sé, un tema muy técnico que vaya a cambiar la especie humana. No, eso son, son ideas modestas, ¿verdad? Que desarrollamos y que vamos a seguir refinando. Y es una conversación que queremos empezar. Queremos dejar muy claro que no se ha acabado. Esto es como una pequeña propuesta para ver qué sigue, ¿no? Entonces, ahí les van algunas ideas. Somos claros de contenido, maestros, empresarios, padres, ciudadanos en común, de diversas procedencias y movimientos, que compartimos una preocupación, perdón, una preocupación común, por el futuro de nuestros países y de toda la vida en la tierra. Creemos que para tener sociedades más sanas, habría que revisar los graves problemas que afectan a los sistemas educativos y laborales contemporáneos, los cuales reflejan una crisis que pensamos que es mucho más profunda en la cultura. Y esa crisis permite un tipo de, una serie de abusos sistemáticos de diferentes índoles que están en diferentes contextos, rubros, etcétera. Entonces, el propósito de nuestra declaración, que ya les mandaremos un poquito más completa, es proclamar un tipo de visión alternativa de la educación y del trabajo que, como nos han sido planteados hoy en día, pues ya son anacrónicos, es decir, son definiciones muy viejas que no hacen sentido y son disfuncionales que quiere decir que no nos sirven por la forma en la que está la educación y el trabajo hoy. Lamentablemente, los objetivos de la educación y el trabajo es como que reducir el ser humano a algo productivo sin considerar lo que es el ser humano en sí. Entonces, lo que nosotros queremos defender es un tipo de educación enfocada, educación y trabajo enfocados, más que impartir, como que obligar a la gente a que se memorice una serie de cosas o que tengan que hacer un trabajo repetido, más bien que aprendan, que hayan verdaderamente un pensamiento crítico original y no solo memorizar algo para sacarte un 100 o un 70, ¿verdad?, para pasar, y no solo un trabajo para que te paguen al final del día y te calles la boca, más bien algo digno, algo que te sientes orgulloso, que puedas desarrollarte, que tenga un crecimiento y trayectoria profesional. Sí, pues es una educación mucho más humana, ¿no? Este, lo podíamos ver antes de la revolución industrial, o sea, también no había capacidad de escalarlo porque no existían las tecnologías, la educación era principalmente una cosa de élites o monjes, pero a partir de la educación industrial, como los requerimientos de la clase trabajadora, bueno, de la naciente clase trabajadora, eran otros, este, llevo un rato leyendo al respecto, las personas en Inglaterra que están marcando los lineamientos de los primeros sistemas académicos son bastante explícitos en lo que esperan de las escuelas, para ello lo importante no es tanto que la persona entienda o comprenda los temas, sino acostumbrarlos a moverse cada hora de salón al sonido del silbato de la fábrica, o sea, el propósito era entrenarlos para ser excelentes obreros. El problema es que estamos en otra época, que ya no, esas ya no son las necesidades de la humanidad, tenemos necesidades mucho más dinámicas y digo, más allá de los sistemas económicos, el ser humano por sí mismo evolucionó para una existencia mucho más dinámica. Sí, definitivamente, somos polifacéticos, multidisciplinarios, ¿verdad? O sea, hacer una sola cosa el resto de nuestras vidas es como un tipo de prisión. Esto que mencionas de Inglaterra y de la revolución industrial, está la canción de Pink Floyd de Another Brick in the Wall, ¿no? Que justo chocan contra esa mecanización de las personas, ¿no? Que los hacen o no, se hacen como que carne molida, ¿verdad? Y juegan con muchas metáforas. Si les gusta Pink Floyd o les gusta ese estilo de rock y de música, echen un ojo al video de Another Brick in the Wall, que tiene varias partes. Y la fórmula que cuenta en la historia, no solo con la letra, sino que con la visualización, está muy conectado con esto que menciona Pepe. Entonces, dado que valoramos la diversidad y fomentamos una amplia variedad de métodos, aplicaciones y prácticas, esta visión que estamos desarrollando se trata de un esfuerzo de que cada quien aporte a su manera. No se trata de que, oye, esta es la visión y listo, solo hay una forma de hacerla, ¿no? Queremos desarrollar algo suficientemente general para que cada quien pueda hacer sus esfuerzos a su forma, ¿verdad? Desde sus trincheras, platicando, actuando, estudiando, trabajando, etcétera, ¿no? Pensamos que el ser humano es más complejo, más completo, que las funciones que podríamos pensar que tenemos como trabajadores, o ciudadanos, o estudiante, ¿verdad? O tomador de exámenes en vez de estudiante, ¿verdad? No es eso. Entonces, creemos que la educación es nuestro approach, nuestra aproximación es como más holística, es entender más el lado humano, el lado psicológico, también el lado natural, que somos parte de algo mucho más grande que solo los seres humanos, en verdad. Son cosas grandes. Entonces, pensamos que el desarrollo humano no debe estar en servicio al desarrollo económico, como ya adelantó Pepe, porque en última instancia el éxito económico, pues también a fin de cuentas se van a destruir los sistemas económicos al ritmo en el que vamos. Entonces, verdaderamente, cuando hay un colapso moral, cuando hay un colapso de actitud, con esos aumentos de depresión, de ansiedades, pues verdaderamente las ciudades van a empezar a fallar más y más y más. Y como comenta Pepe, día Martin, una fallada, una fallada política lleva a una guerra. Entonces, este, mejor vayamos haciendo mejores políticas, mejores diplomacias, educación y trabajos, ¿verdad? Es todo el punto del nihilismo activo de Nietzsche, ¿no? El nihilismo pasivo es simplemente esperar a que los pilares de la civilización se nos caigan encima, mientras que el nihilismo activo es reconocer que son constructos sociales y derribarlos mientras plantamos debajo de ellos sustitutos más robustos y acorde a las necesidades de la civilización. Súper. Muy bien. Entonces, lo que queremos es construir una visión compartida y, de hecho, participar del evento, hacernos preguntas, pues, platicar de las cosas que suceden ahí, ¿verdad? Todo lo que pasa durante y después, eso va a ser parte de construir esta visión porque se está transformando en un movimiento. Vamos a hacer algo, queremos hacer algo a largo plazo. A mí siempre me gusta pensar así porque, pues, me motiva más y creo que es un tema de de qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? Con nuestros tiempos. tiene nuestra palabra de que vamos a dedicarnos bastante a traerles lo mejor que podamos para aportar y construir juntos una visión, ¿no? La idea es mejorar la realidad humana, o sea, como que sustituir, cuestionar los valores que están hoy en un sentido nichano, proponer nuevos valores, ¿qué tendríamos que hacer, ¿no? Y no tomar exactamente la visión que les vamos a mandar como algo estático o final, sino como un punto de partida, ¿no? Tómenlo como una semilla, como algo que va a germinar. Entonces, tocando un poco más base del formato de cómo va a ser Nimbus, vamos a tener dos salas, ¿ok? Ah, bueno, va a ser el pabellón M, este les mencionó también todo el pabellón M, los elevadores, todo. Tenemos dos salas, la sala principal donde van a ser las conferencias y otra sala de encuentros, ¿bien? Es una sala más chiquita para encuentros. Entonces, cada uno de los siete de nosotros que vamos a dar conferencia, vamos a dar la conferencia en la sala principal y al terminar la conferencia nos vamos a pasar a la sala de encuentros. Entonces, si alguien quiere ir ahí a platicar, puede ir a hacerlo, pero también puede quedarse a continuar con las conferencias. Más adelante vamos a tener como encuentros de varios conferencistas, vamos a platicar varios al mismo tiempo, ¿no? se van a hacer como pequeñitas, ¿cómo se podría decir? Como mesas redondas, Pepe, ¿verdad? Ah, eso estaría muy chido. Sí, me imagino que viendo la conferencia de otros conferencistas van a ir surgiendo como temas en común, ¿no? Sí, definitivamente, yo también lo creo. Me interesa mucho escuchar cómo va a ser la tuya del Tao, ¿no? Al rato nos puedes platicar un poco, pero... Ah, está bien padre, estoy muy emocionado. Qué chido, qué chido. ¿Ya lo has dado antes o no? No, pero llevo varios años trabajando en el tema. Este... Buenísimo. Corría el tierno año de 2019 cuando no había COVID, no había... Siento que la civilización era otra. Cuando me ofrecieron un... Este... Me ofrecieron un trato para publicar un libro que me imagino que se murió con el COVID. Este... Entonces decidí que un buen tema del libro sería explicar el Tao en términos naturalistas. El Tao Te Ching es el libro de Lao Tse, el libro del camino, donde trata de... Muy naturalista también el libro, ¿no? Está tratando como de describir la naturaleza de la vida y de las cosas y llega a la conclusión de que es indescriptible el Tao que puede ser nombrado, no es el verdadero Tao, pero de sus infinitos nombres surgen todas las cosas. Y entre más leo al respecto, más me convenzo de que tiene... Si no bases naturalistas, sí es posible explicarlo en esos términos y de eso se va a tratar la conferencia. Hombre, qué chido. Y la tuya va a ser el cierre. Vamos a cerrar con la tuya. Va a estar muy... Para que se vayan bien volados a sus casas. Justo, justo. Entonces, muy bien, esa es la mecánica, ¿no? Dos salas, la principal y la de encuentros. Para los que vayan entrando, digo, claro que Zoom les avisa, pero pues les comento que estamos grabando y con este video vamos a subirlo a... Pues, Pepe, ¿te podemos mandar una copia? Le vamos a mandar una copia a todos los conferencistas que los que quieran subirla pues mientras más mejor, ¿verdad? O sea, para que se entienda bien. Claro que yo también la voy a subir al canal de Mindshop y todo esto. Bien, va a ser en el centro de convenciones del pabellón M, en el quinto piso, en el elevador norte. Ahí hay escaleras eléctricas que te llevan y también, digo, está el elevador norte y están las escaleras eléctricas. No sé si han estado ahí en el pabellón M, lugar muy agradable, digo, muy fácil de acceso y todo, tiene buenos estacionamientos. La verdad, el lugar está gigante. Claro que no vamos a, no vamos a dar la conferencia en el salón más grande. Es un salón de los medianos. Tal vez en un futuro podamos seguir creciendo y podemos hacer una conferencia grande ahí. Pero bueno, hay que soñar. Entonces, a la 1 pm, verdad, a la 1 de la tarde, va a haber un intermedio en donde todos los que estén acá en Nimbus con nosotros van a poder salir a comer. De hecho, se pueden quedar también a ver el juego. Va a jugar México-Argentina ese día. Va a estar muy, muy chido y lo vamos a transmitir en vivo. Los que van a estar trabajando con nosotros para el evento son Pro Show, son muy profesionales, son, pues, podríamos argumentar que de los mejores aquí del norte de México para organizar eventos. El gran Checo, aparte de Gran Profesional, es un gran amigo, tanto mío como de Héctor y de mi ex jefe, Carlos Ortiz, también. Pero a fin de cuentas va a estar muy, muy bien estructurado y organizado todo. Los que hayan comprado boleto de convivencia, verdad, porque hay un tipo de boleto que comerían con nosotros, con Pepe, conmigo, por ejemplo, vamos a comer juntos y yo le pedí a Héctor, oye, pues, ponos una pantalla para poder ver el juego también y si nos la van a, nos la van a poner. ¿Ok? ¿Ese de quién juega? ¿Cómo? ¿Ese de quién juega? México-Argentina. Ah, pues ahí está, no se lo van a perder. México-Argentina, sí, 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 va a estar muy, muy chido. Lamentablemente, mi hermano no va a poder estar, Pepe, estamos, cada que nos vemos, Diego y yo decimos de qué nombre, qué coraje, porque él va a estar en la Ciudad de México con el proyecto que trae de precisamente el Mundial, él va a estar. Ah, qué chingón, sí, lo del Mundial, ¿no? Lo del Mundial que trae, el proyecto grandote que trae, va a estar por allá. Pero bueno, por supuesto que en todas las demás ediciones, pues ahí hay que estar a mi hermano. Bien, entonces, ok, puse otra vez aquí la dirección, porque pues digo, para que se quede marcada, ¿no? Pero cada uno de los ponentes y vamos a tener dos artistas, la época y Carlos va a estar con nosotros también, Carlos Fuentes, van a ser dos como actos musicales que vamos a tener. La época viene de España y Carlos Fuentes es un pianista aquí de Monterrey. Él toca jazz, toca fantástico, la verdad, aparte es una persona muy agradable, creo que les va a gustar bastante su música. Él toca también varios temas, este, desde clásica hasta moderno, todo en un piano y en un estilo jazz, está muy, muy padre. Entonces, pues van a haber diferentes convivencias para estar ahí platicando, etcétera. También van a ver, ah, estos encuentros de las comidas están limitados a 20 personas, ese es el límite de las comidas. Bien. Así que llévenselos de una vez. Llévenselos de una vez. Yo voy a hacer un taller de inteligencia artificial durante nuestra comida. Ah, qué chingón. Sí, voy a hacer un tipo de taller de imaginarios estilo Black Mirror. Voy a hacer una dinámica ahí entre todos, que es tratarte de lo que estoy estudiando en mi maestría de los problemas. Estoy estudiando inteligencia artificial, ética y sociedad. Son todos esos problemas juntos y vamos a hacer una comida de inteligencia artificial y escenarios a futuro. Ahí les van a ver unos horarios clave. Si quieren tomarle foto a esto, estaría bien, pero claro que lo vamos a estar publicando, entonces no se preocupen tampoco si no lo toman foto, pero vamos a tener un canjeo de brazaletes un día antes, o sea, el viernes 25. ¿Por qué? Porque queremos minimizar la fricción, que estén más a gusto. Si ya tienen su boleto, van el viernes, entregan su boleto y les van a dar un brazalete. Esto va a ser para la zona A, B, y las convivencias, que son los tres tipos de boletos que hay, hasta en el conocimiento. Sí, son esos tres tipos de boletos. Eso va a ser el 25 de noviembre en el mismo lugar. Sería quinto piso, pabellón M, elevador norte. Entonces, la entrega de brazaletes va a ser el viernes 25 de 5 a 8. Ahí vamos a estar entregando brazaletes. De hecho, ahora que lo pienso, debería... ¿Tú vas a estar aquí, Pepe, ya en ese día? Sí, yo creo que llego desde el jueves. Sí, ¿verdad? Ok. Pues estaría padre que nos echáramos la vuelta. Digo, podemos estar por allá. Ándale, para ir visitando, para ir conociendo a los asistentes. Sí, estaría padre, estaría cool. Entonces, el sábado, la conferencia arranca a las 9, pero el evento empieza a las 8. Desde las 8. Yo les recomiendo llegar a las 8 para separar su lugar y todo, 8 y media si quieren. Mi conferencia es la primera. Yo voy a abrir. Tengo la responsabilidad de romper el hielo, de empezar. Espero no fallar en mis responsabilidades. Mi conferencia se va a tratar de retórica y tecnología. Vamos a hablar desde Aristóteles, su libro La Retórica. Vamos a pasar por unos cuantos otros filósofos y luego vamos a pasar a hablar de tecnología y vamos a acabar hablando de la retórica de la tecnología que a veces nos venden fantásticas cosas, ¿verdad? Pero mucho de la inteligencia artificial tristemente es mucho de humo y espejos. Vamos a platicar de las conexiones entre todo eso. Entonces, empieza a las 9 de la mañana, termina a las 9 de la noche, 12 horas. Véngase bien descansados que vamos a platicar bastante, van a conocer mucha gente, creo que se va a empezar a construir una comunidad internacional. Esa es nuestra intención, nuestra idea. Es lo más importante, ¿no? Empezar a intercambiar ideas, que no se quede ahí en el evento. Exactamente. Sí, y yo pienso que una cosa padre es, yo siempre le digo a los que estudian conmigo, ¿no? Les digo, oigan, si ustedes hacen un amigo o una amiga en un curso, pues van a seguir aprendiendo toda la vida porque hay un, está el aprendizaje social porque van a empezar a tener mejores conversaciones y cambie la cosa. O sea, lo que sucede en un curso es lo que el limitante del maestro y lo que sucede ahí tiene, pero fuera de eso pues hay mucho más que aprender, ¿verdad? Entonces, la hora de descanso que de hecho son dos horas de una de la tarde a tres p.m., todo esto es el 26 de noviembre. Y el primer conferencista después del descanso es a las tres de la tarde, ¿ok? También para que, ya que coman, que no se les vaya el tiempo, platicando, distraídense, a las tres reanudamos las conferencias. Accesos en línea. El 26 de noviembre las transmisiones en línea van a empezar desde las nueve y media de la mañana con la bienvenida del evento. Entonces va a estar un poquito desfasado, ¿ok? Solo se van a transmitir las charlas y las presentaciones de los artistas, ¿ok? No se van a transmitir los convivios, los encuentros, eso no. Van a ser más bien las pláticas, las conferencias. Entonces, las sesiones de preguntas y respuestas no se van a transmitir. Le pedimos una disculpa, pero así es el formato que se propuso, que está haciendo. Claro que, muy probablemente vamos a grabar algunas cosas. Entonces vamos a poder después tal vez sacar paquetes de información, videos completamente para todos los demás, ¿verdad? Las convivencias entonces no se van a transmitir, solo para dejar claro lo que es el acceso en línea, ¿verdad? Y muy bien, muchas gracias por su paciencia. Eso era lo que queríamos explicarles un poquito sobre Nimbus. Ahora vamos a lo que probablemente las personas están más interesadas, ¿no? Espero que no, porque queremos que el evento sea un gran éxito, pero bueno, vamos a darle al taller de pensamiento crítico. Esto es parte de lo que queremos aportarles. Entonces, la idea del taller de hoy es un taller teórico práctico, claro que tiene un poco más de teórico que de práctico porque somos bastantes personas y no tenemos cómo interactuar con todos, pero lo que les pedimos es por lo menos tengan con ustedes una hoja y tengan una pluma o lápiz, lo que prefieran, ¿verdad? Para escribir. Primero que nada para tomar notas, pero para responder algunas preguntas que tenemos por ahí. Va a haber una oportunidad para leer algunas respuestas. Si alguien quiere animarse a leer, a saludar, a platicar, lo pueden hacer con todo gusto, ¿no? ¿Verdad? Solo por favor, con todo respeto, con mucho respeto y nada de troles. Digo, ya sé que pedirle a un troll que no trolee es como que derrota el propio verbósito, pero bueno, por favor, seamos prudentes. Entonces, vamos a introducir este término, pensamiento crítico, porque se ha usado bastante y vamos a desarrollar, pues una, vamos a comentar, decimos que yo comentar una conceptualización que fue escrita por Linda Adler, Elder, perdón, que tiene 12 elementos, tiene 12 pasos su definición. Es una conceptualización como que una conceptualización es algo un poco más robusto que una definición de diccionario, es algo un poquito más como que le puedes meter más los dientes para entender un poquito más, pero claro que no es algo muy extenso, sigue siendo una conceptualización de 12 elementos. Si quieren, pueden tomar nota de cada uno, no están largos, y pueden poner sus observaciones ahí. ¿Quién es Linda Elder? Ella es una autora, psicóloga de la educación y presidenta de una comunidad, una fundación para el pensamiento crítico. Ella es más conocida por su trabajo sobre el desarrollo del pensamiento crítico, entre ensayos y libros, entre ellos está la guía del pensador, un glosario de términos y conceptos de pensamiento crítico. Le pueden echar un ojo. Y nada más quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Si Pepe quiere ya aportar, como siempre, adelante. Solo quiero comentar que esta es una de las formas de entender pensamiento crítico, de estudiar. Es una perspectiva buena, se puede decir, que le echamos un ojo ahí a las fuentes que tenemos aquí también. Pero pues tenemos que dejar claro que el pensamiento crítico es algo, hoy debe de ser algo pluralista, es decir, enriquecido por perspectivas, opiniones, posturas, culturas, de todo, ¿verdad? Pues igual en la zona de preguntas y respuestas podemos ir viendo la perspectiva de los asistentes, ¿no? A ver con cuántos de estos puntos concuerdan y a ver si tienen otros puntos que añadir. Por supuesto, buena idea. Entonces, para que vayan tomando nota, y los que quieran los invitamos a platicar. Pepe me dice que es de carrera larga, yo también, entonces no tenemos prisa. Vamos a darle. Vayan por palomitas. Bien, entonces, vamos, son 12 puntos. Vamos a empezar con los primeros tres. Si quieres, Pepe, nos turnamos, ¿te suena? ¿Leemos uno y uno? ¿A qué va? Me gusta. Va, y vamos comentando. Entonces, número uno, el pensamiento crítico es un pensamiento autoguiado, autodisciplinado, que intenta razonar al más alto nivel de calidad y de forma imparcial. Me encanta lo de autoguiado y autodisciplinado, porque entre más leo al respecto, más me doy cuenta de que una de las condiciones de posibilidad para la libertad es la motivación intrínseca. Saber que nadie más te está diciendo que lo hagas y que nadie más te está diciendo qué pensar. Eres tú el que decide adentrarse dentro de un tema, analizarlo y de esa manera tú estás desarrollando tus propias ideas. Bien, me gusta. Y vamos a ver qué piensas de esto. Yo creo que en el tema de autoguiado y autodisciplinado también hay que ver que eso no significa que lo que sea significa lo que sea, ¿verdad? Que todo significa todo porque podría tal vez haber una mala interpretación de decir, oye, como el pensamiento crítico es autoguiado, entonces yo puedo pensar como que todo vale, ¿verdad? Creo que hay que, eso estaría padre como que matizarlo un poquito. Y la idea es razonar del nivel más alto y ahí yo creo que vale la pena mencionar que pues todos tenemos ciertas condiciones, ciertas capacidades, etcétera. Entonces, no es como que todas las personas del mundo puedan, por ejemplo, llegar a la profundidad de lo que pensó, yo que sé, Schopenhauer o Kant o Nietzsche o yo que sé, Platón, pero eso no es el fin del pensamiento. El pensamiento crítico sería desarrollar o buscar desarrollar la más alta calidad que podamos, ¿no? Y buscar ser imparciales en el sentido, pienso yo, de permitir o admitir otras ideas, ¿verdad? Bien, si vamos con el punto número dos. Me late, adelante Pepe. Dice, las personas que piensan críticamente intentan vivir de forma racional, razonable y empática. Me interesa mucho, ¿por qué crees que haya incluido empática? Bien, vamos a ver. yo pienso que al esforzarse por desarrollar un pensamiento crítico como que parte del trabajo o del método se trata de ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Como que pienso que va de la mano con la idea de salirnos de quién somos. Creo que yo a veces me pregunto a ver qué les parece esta propuesta que cuando se está teniendo una conversación o algo yo me pregunto oye me conviene que esto sea verdad o no y rápidamente la respuesta tiene que ser no importa lo que nos conviene ¿verdad? No importa lo que le conviene a uno o a otro lo que es es en el sentido de oye solo porque alguien tiene ciertas características va a tratar de empujar a la conversación a un tema creo que está conectado con el tema de la por lo menos esa sería mi idea primaria o sea inicial ¿qué piensas? Sí me recuerda al libro de pensamientos de Blaise Pascal donde habla acerca de cómo nuestro entendimiento del mundo no es más que una perspectiva pero al final como somos seres limitados por tiempo y espacio es una perspectiva parcial incompleta de la realidad para tener una perspectiva un poco más completa necesitamos sumar la perspectiva de otras personas entonces es necesario para encontrar la verdad para encontrar la razón atender a la perspectiva de otras personas y por eso me gusta mucho que hayan incluido empática creo que la empatía es fundamental si queremos entender la perspectiva de otras personas me gusta me recordaste un breve ensayo que me acabo de topar que decía como que argumentaba algo así como que hablar con extraños te hace más inteligente hablar abiertamente y abrir no solo hablar sino que escuchar e interactuar con extraños te lleva a esto y no sabía esto te da las mejores anécdotas las mejores historias te gusta hablar con extraños hablas con extraños de tiempo de tiempo si trato de conversar con todos los ubers que puedo porque ya después de que pasan de buenas noches de cómo estuvo el clima empiezan a contarte las cosas más raras ya me sé así los vericuetos de cómo funciona uber cuando falla cómo engañar al sistema si yo quisiera podría cambiar de carrera cuando sea pero además sus vidas no te imaginas la cantidad la variedad de personalidades que llegan a trabajar en el transporte y fuera de eso no sé en situaciones como comunes me preocupa un poco que la gente es reacia a platicar con extraños si hay como que un tipo de como estigma o como que tabú ahí verdad digo curiosamente compartimos eso de platicar con ubers a mí me encanta cuando me tocó vivir en San Pablo platicaba bastante con todos los taxistas ubers todo 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 porque sí pues son ideas fáciles siempre he pensado que los que estas personas que trabajan en este estilo de trabajo podrían escribir buenos libros o serían buenos podcasteros verdad imagínate un o sea a todos los ubers que nos estén escuchando una idea que igual le puede pegar al final del día si todavía te quedan como energías para seguir trabajando yo haría un podcast de con quién hablé hoy y simplemente ir tomando nota todo el día y contar esas anécdotas así en en vivo creo que creo que sería interesantísimo sí solo cuidando el tema de privacidad verdad porque de pronto no una cosa que me gustaría agregar aquí de que deberíamos de tener cuidado pienso yo es sobre la palabra racional y razonable aunque pienso que son centrales para la parte del pensamiento crítico hay una historia un poco obscura sobre la palabra inteligencia y razón creo que tú conoces bien Pepe que es como a veces se ha utilizado la palabra inteligencia como una herramienta para clasificar a las personas quién pasa quién no pasa quién consigue trabajo quién no consigue trabajo quién va también como comentaste en el tema de la condición de condicionar quién está condicionado a quién no entonces yo creo que después del siglo 15-16 ya que empezamos a destruir algunas de las ideas modernistas se cae un poco la narrativa de que los 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 inteligentes o los racionales son los buenos verdad y los que no son inteligentes son los malos verdad pienso que hay que tener cuidado aunque por otro lado sí reconozco que al desarrollar un pensamiento crítico pues tienes más perspectivas y te lleva naturalmente a poder y ahí es un tema tan complicado pero de de hacer cosas más constructivas ¿no? en vez de destructivas cosas más por ponerlo en algún término sí la inteligencia es una herramienta del mismo modo que un martillo lo es o sea puedes con un martillo construir una casa o puedes aplastarle el cráneo a alguien no no tiene una implicación moral todavía hasta el día de hoy me parece que estamos como deshaciéndonos de los últimos remanentes de eugenesia y de pensamiento como pseudocientífico del siglo XIX que trataba de justificar el poderío de las naciones europeas sobre sus naciones colonizadas en términos naturalistas por llamarlos de algún modo ¿no? el famoso darwinismo social agarró el noble trabajo de Charles Darwin que solamente estaba hablando de cómo la vida evoluciona y lo aplicó a sociedades humanas donde en sociedades que fueron colonizadas por medio de la guerra de pronto estos pseudocientíficos están diciendo no pero es que el hombre europeo es naturalmente más avanzado más listo más este y actualmente no ya todas esas ideas han sido refutadas mil y un veces ya todas esas ideas están siendo expulsadas de la arena de las ideas pero quedan remanentes ¿no? por ejemplo hay escuelas y trabajos que todavía te condicionan a un examen de IQ que si bien el IQ puede predecir la capacidad de solución de problemas complejos hasta cierto nivel no completamente esa es solamente una fracción es solamente una dimensión muy pequeña de la inteligencia eso por un lado por otro lado este es un desarrollo un poco más complejo el decir que pues en una de esas toda la gente inteligente o no merece una vida digna bien sí son saltos que se dan ¿no? en el tema del colonialismo la verdad ha sido una historia muy oscura desde también las que utilizaban un poquito antes de los exámenes de IQ utilizaban como que herramientas rudimentarias para medir los cráneos pero ya tenían la definición ya habían decidido lo que querían hacer eso eso de medir la cabeza o así era solo como una excusa para justificar lo que ya no hay un ensayo muy padre que te puede interesar que conecta con lo que mencionaste que se llama no sé cómo decirlo en español sería a value laden history of intelligence como que la historia cargada del término inteligencia o sea como que el peso como el ancla o la historia obscura algo así sería está muy interesante ahorita que estoy investigando yo creo que me lo voy a dar a value laden history of intelligence value laden es de steven cave te puedo pasar un pdf también si no sale así rápido me gustó mucho laden history of intelligence sí y está muy enriquecido con ejemplos y se va bien atrás también creo que te gusta la historia no pepe sí claro sobre todo la historia de conceptos ok ahí tienes un ensayo sobre la historia de conceptos que chingando super bien me toca a mí entonces número 3 están conscientes de la naturaleza intrínsecamente defectuosa del pensamiento humano cuando el mismo no es revisado consistentemente un breve comentario y te paso la palabra pepe creo que también es parte importante reconocer los límites que tenemos en sí verdad o sea y de alguna forma están conectados con la conversación que empezamos a desarrollar que sería no poner en sí el concepto de de la inteligencia o de la racionalidad en un pedestal verdad elevadísimo que es lo único sino que darnos cuenta que de alguna forma estamos defectuosos en un sentido humano somos gente verdad entonces muy probablemente tenemos que tener cuidado con cómo vamos desarrollando y la velocidad de cómo tomamos decisiones y juzgamos y todo eso creo que es una una característica interesante o sea por lo menos el reconocer que podríamos estar mal está conectado con el principio de caridad que vamos a hablar al final pero pero sí reconocer que nuestra naturaleza está como que en sí misma la palabra intrínsecamente se podría decir como que en sí misma defectuosa sí ese es el principal argumento a favor del diálogo de Blaise Pascal en este libro pensamientos donde dice que tú solo eres uno y solo tienes 24 horas al día y solo tienes dos ojos entonces no puedes saberlo todo este puedes tener conocimiento de primera mano de muy pocos eventos y de segunda mano a través de los libros y de las historias que te cuentan de muchos otros pero también no puedes escucharlos todos entonces el pensamiento humano por las limitantes del cuerpo que habitamos es inherentemente incompleto y a eso sumémosle toda esta catarra de sesgos complejos ambiciones inseguridades que moldean nuestro pensamiento y nos ciegan a la razón no sé hay pues hay todo hay todo un estudio de los sesgos y las falacias en las que cae el pensamiento humano y siempre es por razones bien humanas por más que queramos vernos como estos seres 100% racionales agarrando la idea así pura del mundo de Platón y llevándola a la tierra este no también también somos racionales también somos changos changos que buscan cosas muy materiales y van a alterar la realidad a sus propias necesidades pero creo que justo esa es una gran ventaja esta inseparabilidad de las necesidades materiales de los seres humanos de su razón porque entre más razones vamos juntando dentro de una más nos vamos quedando con las necesidades básicas de los seres humanos en común y como tal vamos a llegar a una razón que si bien este la idea de si existe la verdad o no es una discusión aparte pero si bien esta razón a la que llegaremos en conjunto no es la verdad por sí misma si es una narrativa que cumple con las necesidades de todas las personas que contribuyeron a construirla definitivamente más completa ¿verdad? podríamos hablar en términos de sí porque ya se pone complicado en términos de verdad absoluta de verdad pero sí siempre he pensado bueno no siempre después de un tiempo de dar clases de filosofía me he dado cuenta que una gran parte de mi trabajo es enseñarles a los alumnos a que sepan que sepan decir no sé es una frase tan bonita que verdad que creo que el sistema educativo como que nos la ha quitado a cachetadas de vergüenza ¿no? de que porque el que no sabe se saca a cero reprueba es el burro ¿sabes? pero pienso que el conocimiento empieza con el no sé y yo hasta como maestro les digo oigan yo voy a decir muchas cosas no sé porque pues no hay forma de saberlo todo Schopenhauer lo puso muy bonito ¿no? que sabemos lo que sabemos es una gota lo que no sabemos es el mar ¿verdad? y se puede aplicar como especie o como persona y creo que ahí está no hay que tener vergüenza eso yo pienso porque al decir no sé al aceptar que nuestro pensamiento es inherentemente defectuoso pues podemos aprender de otros pensamientos otras perspectivas otras ideas entonces bien ese es el punto número 3 número 4 vas adelante Pepe dice se esfuerzan por disminuir el poder de sus tendencias egocéntricas y sociocéntricas ah pues mira es justamente lo que estábamos diciendo hace rato acerca de como yo digamos soy el fan número 1 de las tortillas pero si mañana sale un estudio con evidencia irrefutable de que las tortillas causan cáncer híjole quién sabe si no tengo pensamiento crítico igual hasta me vuelvo un negacionista de la ciencia igual hasta empiezo a decir a ver pero cuáles son tus fuentes ah bueno pero pues es que a ellos les paga la gran industria del pan para demeritar a las tortillas cuando en realidad preguntémonos cuál es el objetivo de la razón el objetivo de la razón es conocer la verdad formarnos un modelo del mundo más preciso y que nos permita hacer más predicciones o satisfacer mis sentimientos este la parte de los sentimientos me parece fundamental porque es la parte innegable de ser humano ¿no? o sea ser humano es ser a través de nuestros sentimientos la razón es una herramienta muy reciente ¿no? pero los sentimientos la intuición nuestros instintos nos guiaron durante millones y millones de años de evolución y aquí estamos ahora ¿no? entonces si queremos saber bueno el problema es que nos guiaron para evolución para una evolución hacia una existencia en grupos ¿no? en tribus este y esa es una existencia que tiene mucho más que ver con contar historias con empatizar con gente con contar chismes con todas esas cosas sin embargo hemos desarrollado alrededor de este sustrato biológico sociedades increíblemente complejas sociedades que tienen que ver mucho más con ideas que con que con condiciones sociales entonces este tenemos que reconocer que estamos tratando de interpretar ideas a través de un procesador que fue desarrollado y entrenado para hablar de personas entonces este pues nada reconocer cuáles son nuestros sesgos tiene mucho que ver con conocernos a nosotros mismos y a nuestros sentimientos si bien muy bien planteado en el sentido conectado también con lo que con lo que veníamos platicando ¿no? de salirnos de nosotros mismos solo porque alguien es alguien la verdad no es A o B o C o sea simplemente es entender lo que lo que es entonces esas serían tendencias egocéntricas pero ¿qué serían tendencias sociocéntricas? ay si no sé yo creo que pienso que digo a ver a ver qué te parece pero tal vez tiene que ver con lo que todo el mundo está pensando con lo que sabes pienso sería como que lo opuesto del ego sería lo lo o sea como que nada más hacerlo porque todos lo están haciendo ¿será eso? puede ser tiene sentido o sea asumir que probablemente las verdades aceptadas por la gran mayoría una vez que han pasado por el filtro de y el escrutinio de la razón no siempre son ideas correctas ¿no? pensamos por ejemplo si pensamos por ejemplo en nuestros sistemas de justicia penalistas esta idea de que la manera en la que se hace justicia es castigando a las personas incontables estudios han demostrado una y otra vez incluso modelos aplicados a la vida real como el modelo sueco de prisiones han demostrado que el castigo no es una no es una respuesta apropiada al crimen y no es justo y no genera y no genera mayor reforma si no se reforma las personas si no no se reforma aun así este mucha gente lo defiende porque pues es tradición está en la ley es lo que se ha hecho durante muchos años pero entender que también la sociedad es un ente vivo y en constante transformación bien aquí me con esta segunda parte que comentaste me recordaste la falacia de ad populum ¿no? en pocas palabras la falacia de ad populum es todo el mundo dice a entonces la verdad es a digo si todo el mundo dice a eso significa algo pero no necesariamente significa que la verdad es a todo el mundo creía que el sol iba alrededor de la tierra ajá y no porque todos lo digan lo hace verdad ¿verdad? lamentablemente digo no lamentablemente o sea afortunadamente no es así este bien ok admitiendo también que podríamos estar equivocados o sea el tema de sociocéntricas ¿verdad? pues fue algo que platicamos aquí tal vez investigamos si es una cosa realmente diferente pero bueno si suena si suena por ahí que debe ser eso bien número 5 utilizan las herramientas intelectuales o sea los que hacen pensamiento crítico utilizan las herramientas intelectuales que ofrece el pensamiento crítico es decir conceptos y principios que les permite analizar evaluar y mejorar el pensamiento una breve una breve aportación sobre el concepto de analizar está el filósofo escocés David Hume que él tenía dos herramientas intelectuales ¿no? como conceptuales que él le llamaba el microscopio y la navaja entonces el microscopio de David Hume es y él utilizaba estas dos para como que cortar todos los que hacían como que trabajos metafísicos que no se podían explicar muy bien y todo eso y Hume pues inspirado con Newton ¿verdad? con Isaac Newton dijo mira microscopio sería esto sería hay ideas complejas para entender una idea compleja debes de como que fragmentarla en ideas más simples entonces y si entiendes las ideas simples pues puedes entender la idea compleja y si una idea simple no se entiende la abres en ideas más simples y así te vas ¿no? ese sería el microscopio que sería una herramienta de análisis ¿verdad? la navaja de Hume que no se debe de confundir con la navaja de Ockham ¿verdad? la navaja de Hume es cuando tratemos de explayar una idea compleja en ideas más sencillas y de repente una idea alguien nos dice híjole esta no haz de cuenta no te la puedo explicar pero es verdad de que confía en mí o algo así ¿verdad? como si tuvieran una cajita de que mira esa idea pero no te la puedo explicar ¿verdad? entonces ahí es donde aplicaríamos la navaja de Hume es decir rebanamos ese sinsentido como algo que no se puede explicar hasta ahorita tal vez en un futuro tal vez todavía en más pero eso es como que una forma de ir avanzando en los pantanos filosóficos ¿verdad? en los pantanos psicológicos y científicos sería una idea de que ese ese tema se adapta para un podcast en sí mismo ¿no? herramientas intelectuales y simplemente darle a la gente herramientas para utilizar en su pensamiento cotidiano eso estaría cool sí estaría cool creo que podemos tener como que una historia de las herramientas intelectuales y también claro hacer el paréntesis de de no solo dejar una herramienta sino que ¿verdad? que las personas desarrollen sus propias herramientas solo sabiendo qué qué sirve qué no y cómo hacer la comprobación o sea cómo ver si funciona o no creo que eso también estaría estaría cool podríamos hacer como te comenté Pepe si te interesa de hecho le dije a mi hermano también a ver si le interesa unirse podríamos hacer otros de otros talleres de pensamiento crítico más adelante podríamos armarlos yo jalo yo también jalo está sobre está sobre la mesa entonces ¿quieres comentar sobre esta o quieres pasar a la próxima? si quieres pasamos a la sexta dice trabajan con diligencia para desarrollar las virtudes intelectuales de la integridad intelectual la humildad intelectual el civismo intelectual la empatía intelectual el sentido de la justicia intelectual y la confianza en la razón ¿qué dices? este me gusta ok entonces pues yo empecé adelante ¿quieres? si 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 es que plantea virtudes y además dice que las virtudes como decía Aristóteles es algo que se trabaja la virtud es aquello que hacemos todos los días pero entonces es integridad intelectual este esta me gustaría comentarlo un poco porque la he visto muy confundida en redes si alguien en el rostro de nueva evidencia cambia su opinión normalmente le están diciendo es que eres un incoherente no tienes integridad cuando en realidad la integridad no es hacia una idea la integridad es hacia la razón misma que nos ofrece cuáles son las ideas correctas e incorrectas en todo caso frente a la evidencia no cambiar de opinión sería una falta de integridad sería dejar de razonar solamente para seguir diciendo lo mismo y que la gente de twitter no nos regañe no nos no nos bane la humildad intelectual creo que también es interesantísima es esta idea de que entender que todas nuestras perspectivas son incompletas y que necesitamos de los demás para conocer la verdad el civismo me gusta claro me gusta bastante un concepto que yo he utilizado bastante desde que empezamos con la honestidad intelectual con uno mismo y con los demás y está conectado con esto que comentas de la integridad y de humildad y si estoy completamente de acuerdo que en una en una mente flexible es una virtud intelectual que puede de pronto piensa sobre algo nuevo o de pronto se presenta evidencia nueva o se explica algo que no estaba explicado y la persona tiene la capacidad de oye fíjate no lo había visto de esa manera es una frase tan padre pero a veces hay una cierta vergüenza en el mundo yo me ha tocado con amigos o con personas de todos lados también en un contexto laboral no sé qué opinas sobre eso pero cuando es un tema de trabajo convencional en una empresa por ejemplo hay como que una cierta como que de nuevo ese tema de que híjole de que me ganaron entonces tendré que cambiar de opinión y no de hecho en la filosofía es muy respetado el cambio de opinión por supuesto hay que tener cuidado con los límites el decir oye pues nada más cambiar de opinión a toda hora todo el tiempo nada más para verdad también eso es problemático tendría que ser con qué justificación verdad cuál es la causa para llegar a diferentes conclusiones sobre el civismo intelectual a mí también me causa duda porque pienso que la palabra civismo en sí está un poco olvidada ¿no? ¿qué sería la definición de civismo? fíjate que me compré un diccionario hoy como vamos a leer como ser un ciudadano como existir en civitas ¿cómo existir en cívicas? en civitas 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 que era como la polis pero romana la ciudad ok o sea ¿cómo existir como un ciudadano de esta polis? ah ¿cómo ser un ¿cómo ser un buen ciudadano? digo ¿cambia según las necesidades de la de la sociedad? este si solamente dijera ejercitar el civismo ok ahí tengo problemas ¿no? porque un miembro promedio de la Einsatzgruppen tiene un excelente civismo intelectual pero si lo mezclamos con la humildad intelectual la integridad intelectual la empatía y la justicia entonces ya te da un ser humano más más redondo ¿no? más este redondo redondo más completo la definición que me sale aquí es civismo sería celo por las instituciones e intereses de la patria o sea relacionados al país en sí uy esa es una definición muy estrecha sí está muy estrecha celo por instituciones sí me acuerdo que había clases de civismo ¿te tocó a ti llevar clases de civismo? sí educación cívica y ética me la cambiaron por ¿cómo se llamaba? calidad en los procesos industriales híjole es neta parece chiste México ha estado digo nos toca combatirlo ¿no? México ha estado haciendo un cambio de rumbo desde el desde el tratado de libre comercio con Estados Unidos en el que básicamente las clases gobernantes apostaron a convertirnos en la mano de obra barata de los Estados Unidos porque ellos sabían que sus hijos no iban a ser los que iban a trabajar en la maquila pero como resultado pues la educación cambió de la educación que teníamos de la construcción del gran México del proceso estabilizador del desarrollo a ser como como somos mejores obreros mejores empleados y eso es un problema porque entonces la gente sale excelentes técnicos pero pésimos ciudadanos sí no es una gran tristeza de hecho hasta hace poco también siguen cortando por ejemplo filosofía ¿verdad? iban a cambiar filosofía ética y otra más le iban a cambiar por algo más generoso por otro lado fíjate que mi novia que está estudiando en la UAM me acaba de contar que tienen nuevas carreras y nuevas materias de tronco común y algunas de estas materias de tronco común son acerca de mejor diálogo acerca del pensamiento crítico precisamente una de ellas incluso se llama diálogo entre ciencias me encanta porque uno estudia una ciencia sí piensa que ella es experto en todo pero realmente no es el el diálogo entre todas estas ciencias las que nos da un análisis más holístico de la realidad el hecho de que ya haya estas nuevas carreras y estas nuevas y estas nuevas clases dentro de la educación universitaria formal me da muchísima esperanza sí me gusta me gusta por dónde va esto la verdad es que luego me gustaría leer sobre esas carreras planes de estudios un poco te comento que la maestría que estoy haciendo ahora es parte del departamento de filosofía pero ya hay intenciones pero claro que es multidisciplinar la maestría estamos estudiando desde legislación hasta sociología hasta psicología por supuesto ética pero también ciencia en tema de ciencia de datos inteligencia artificial porque en realidad para resolver esos problemas problemas se debe de abrazar la complejidad y en vez de que los académicos hablen como que a través de ellos o sea que hablen entre ellos o sea con los demás se me hace que eso es algo algo importante que mencionar también aquí yo me gustaría enfatizar también la parte la inicial la parte de la diligencia la diligencia sería como que esto que mencionaste Aristóteles la constante práctica y el esfuerzo continuo constante consistente de esta serie de ejemplos que dan aquí esta serie de conceptos porque una cosa sería nada más a veces usar unos y a veces usar otros y como que surfear pero la idea es ser constantes ser prácticos y ir desarrollando esto en el sentido aristotélico de desarrollar nuestro carácter así abajo de la práctica como el griego antiguo carece que es la marca como una marca que se queda en nosotros oye Pepe te quería preguntar cuando tú cuando tú hablas ahorita se escucha tu propia voz ¿escuchas un eco o no? no yo no ok ok porque es que a veces le tengo que poner le pongo silencio para que no escuche el eco pero bueno si no te molesta entonces mejor ya ni ni lo pongo ¿verdad? porque no no está haciendo feedback ni lo había notado ya qué bueno qué bueno entonces punto número siete este me lo aviento ¿me toca a mí o a ti? ya no me acuerdo te toca a ti ok se dan cuenta de que por muy hábiles que sean como pensadores siempre pueden mejorar su capacidad de razonamiento y que en ocasiones serán presa de los errores del razonamiento la irracionalidad humana los prejuicios los sesgos las distorsiones las normas sociales los tabúes aceptados acríticamente el interés propio y los intereses creados parece que está como llevando más más allá el mismo punto ¿te parece? sí está profundizando ¿verdad? porque de alguna forma hemos platicado un poco sobre nuestras capacidad de equivocarnos como humanos de irracionalidad el tema de los sesgos prejuicios distorsiones no habíamos platicado los tabúes aceptados acríticamente bueno el ad populum ¿verdad? intereses propios sí Mark Twain escribía que es más fácil engañar un hombre que convencerlo de que ha sido engañado y es que es verdad ¿no? o sea muy buena yo cuando creo saber algo realmente creo que es verdad ¿no? o sea y si analizo realmente el pensamiento me doy cuenta de que no tengo razón alguna para para creerlo muchas veces simplemente leí un libro o vi un video y como confío en la fuente dejo de investigar y digo ah bueno esto es verdad lo añado a mi biblioteca de cosas que son ciertas del mundo y se me olvida revisitar ese conocimiento pero muchas veces pasa que cuando ese conocimiento es es contradicho por por la realidad a veces incluso este no me detengo a pensar bueno tal vez lo que yo estaba pensando era incorrecto más bien mi primer impulso es defender esta verdad que yo creo tener ¿no? entonces este sí creo que está ahondando dentro del tema de la humildad intelectual pero ya con específicos este prejuicios sesgos distorsiones normas sociales y tabúes importantísimo ¿no? o sea hay sociedades enteras que no comen pescado es un tabú y estaba leyendo una se llamaba breve historia de la moral ojalá recordar al autor a ver si ahorita lo puedo investigar pero esta breve historia de la moral habla acerca de cómo entre tribus muy pequeñas es muy difícil retar a la moral convencional porque a veces esa tribu que no come pescado lo hace porque igual no tiene defensas para los parásitos que habitan dentro del pescado de su región este trabajo me suena porque sería como que el contraargumento de tratar de generalizar verdad como que y cuando generalizas pero no conoces lo que pasa en esa tribu pues se puede morir alguien por el pescado piensa en las leyes del levítico que moldean la moral judio-cristiana hasta el día de hoy las leyes de levítico son reglas muy específicas de cómo existir en una sociedad nómada del desierto del medio oriente este pero hoy en día si ya existe jabón con el cual lavarte el prepucio ya no necesitas cortártelo este entonces esa es una manera en la que retamos a las a las leyes este a los prejuicios y los sesgos las distorsiones por ejemplo hablando de levítico una de las leyes de levítico que creo que es una ley que debería existir hasta el día de hoy es que los hombres mayores no pueden yacer en la cama como decía con hombres muy menores o con niños de cualquier sexo ese era el texto original pero en una traducción que surgió en los cincuentas la iglesia católica cambió este crimen que era como más ligado a la pederastía por cambiar la traducción a yacer en la misma cama que otros hombres le quitó la parte de muy jóvenes entonces básicamente cambiaron la prohibición de la pederastía por una prohibición a la homosexualidad me pregunto por qué bueno esas distorsiones por ejemplo nos ofrecen un panorama de la realidad en el que está prohibido hacer cosas que no tienen razón para la cual estar prohibidos fíjate fue un tema que se perdió en traducciones en tiempos y seguro había una intención ahí como sugeriste una propuesta tal vez política por detrás del sentido no política en el sentido del estado sino en el sentido religioso como dice aquí el interés propio y los intereses creados de la gente en la que confiamos para guiar nuestra moral y nuestra razón finalmente son gente entonces yo le recomiendo a la gente sigan ideas no personas las ideas nunca van a transformar la realidad para sus propios intereses porque son ideas no tienen intereses exacto claro y evaluas idea por idea argumento por argumento algo que le digo a mis alumnos es que hay personas que van y dicen yo soy hegeliano yo soy nichiano yo soy no sé qué no es cierto o sea es muy difícil ser algo así o sea en realidad lo mejor que se puede hacer es estudiar argumento por argumento idea por idea de la historia y no solo del oeste verdad del este y de otras culturas y no solo de filosofía verdad de psicología de sociología de todo lo que se pueda porque si no caemos precisamente en esto que comentaste de seguir una persona verdad o sea como que un tipo de deidad y se hace un tipo de armadura y nos construyó como un espejo de esos espejos doblados de ver la realidad como que tratamos de forzar para que cuadre tiene que ser así y dejamos de ser críticos muy bien si no la filosofía no es un deporte donde unos ganan y otros pierden es más una conversación entonces todos ellos Nietzsche Hegel todos ellos se equivocaban ayer justo ayer estaba hablando con David de Migala saludos que me estaba contando de cómo empezó a leer a canto otra vez y dice le da unas cachetadas buenísimas a Nietzsche ya no ya no profundizó dentro del tema pero habla acerca de cómo autores que tienen mucha razón en algunos temas en otros temas son más complementados por otros autores sí sí pero a mí no me gusta ese tema de cachetadas como que promueve sabes como que fíjate justo estamos justo estamos hablando acerca de cómo si no en lugar de decir complementa la idea de esta persona le dio cachetadas lo humilló le ganó no 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 en todo caso es una conversación sí no claro 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 pero digo sin leer mucho más allá de eso pero digo esas palabras no serían sí pero pero fíjate qué tan qué tan profundizado lo tenemos dentro del lenguaje que ya es como una frase normal que usamos sí definitivamente o sea sería como que la violencia silenciosa de la de las palabras está interesante hay algo que ver bien número 8 adelante el 8 dice se esfuerzan por mejorar el mundo en lo que puedan y contribuir a una sociedad más racional y civilizada completamente de acuerdo entonces aquellos que practican pensamiento crítico se esfuerzan por mejorar el mundo en lo que puedan y contribuir a una sociedad más racional sí una sumatoria de personas que utilizan pensamiento crítico pues probablemente van a exigir más de sus derechos van a tener conversaciones pues un poco más precisas porque pienso que cuando se quedan muy en un tema muy general muy genérico o nada más copiando lo que todos dicen pues serían conversaciones incompletas como que y hablando del tema de la racionalidad de civilización entonces creo que hay algo ahí que se pudiera como que pasar de unos cuantos a unos muchos nada más por llevar la idea hasta sus últimas consecuencias ¿no? por llevarla al límite podría haber una persona que utilizando el pensamiento crítico se dé a la tarea de hacer del mundo un lugar peor que diga yo voy a empeorar el mundo y para hacerlo haré uso del pensamiento crítico ay 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 yo creo que sí podríamos imaginar una forma de argumentar eso ¿no? o sea hay hay una frase un argumento que hizo Bertrand Russell que que pienso que ya está de cierta forma rebasado pero bueno ahí tendría que ver con ahí te va la idea de Russell era o mejor o mejoramos el mundo donde las personas aprendan ética por sí mismas o mejoramos el mundo enseñando ética a las personas algo así y como que derrota la primera parte y concluye que se debería de enseñar el tema de la de la ética ética desde muy muy chicos este en un sentido práctico de cómo cómo vivir ¿no? que es una que es una buena vida ahora ¿cómo sería alguien que utilizara su máxima inteligencia? pues sería un tipo de maquiavelismo ¿no? un maquiavelo o sea utilizar sus máximas expresiones pero bueno ahí se podría contraargumentar de que eso no es verdadero pensamiento crítico o sea sería haz de cuenta utilizar su máxima destreza intelectual para acabar haciendo algo que le conviene a la persona pero ahí rompería rompería lo que se comentó acá de lo egocéntrico sí claro claro sí 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 no está siguiendo la razón se está siguiendo a sí mismo exacto y ¿sabes qué? sobre todo me remite al origen de la guerra de los 30 años ¿no? esta guerra que separa el pensamiento por lo menos el pensamiento en Europa de ser gobernados por la iluminación divina a ser gobernados por la razón el origen sucedió cuando una persona llena de virtudes una persona muy inteligente muy fuerte muy bien entrenada pero muy católica el emperador Fernando decidió que era inmoral que su provincia más grande se convirtiera en protestante entonces por defender la moral y no el bien común del imperio decidió lanzar una guerra que no acabó hasta 30 años después después de haber destruido todo el imperio después de haber destruido toda Europa ¿no? este por eso me gusta esta distinción que haces entre la moral y la ética porque la moral es así pues es subjetiva es más bien un juego de espejos en el que siempre quedamos nosotros mismos como el bueno de la historia pero la ética es subjetiva y la ética plantea una serie de reglas que aplican para todos entonces este ¿Cómo se llama Parfit? Derek Parfit creo que no ¿él te puede gustar? Parfit hizo después del de de todo el caos que generó Nietzsche en el mundo de la ética con sus con sus grandes libros que derrumbaron como que la base de la ética Derek Parfit un filósofo que acaba de fallecer falleció digo acaba hace 5 años en 2017 él empezó a construir una triple teoría que junta las normativas de Kant junta la dentología ¿verdad? junta el consecuencialismo que sería pues el utilitarismo y junta el contractualismo del contrato social y él hace una triple teoría súper interesante que propone un tipo de ética objetiva hacia el futuro eso es bien interesante ¿cómo se llama? Derek Derek Parfit Derek Parfit su libro se llama Razones y Personas creo que te puede gustar bastante Razones y Personas está súper chido está súper súper chido pero sí estoy de acuerdo cuando se habla de moral pues alguien como que empieza a hablar de una forma estrecha de que mi moral y esta moral pero ya que hablamos del campo en sí de ética pues es un tema un poco más un poco más robusto ahí pienso que tendríamos debemos de tener cuidado también con el tema de como que tratar de pintar a los que usan pensamiento crítico como los angelitos y los que no usan pensamiento crítico como los diablitos ¿verdad? como que los buenos y los malos está complicado porque sí estamos abogando hacia más pensamiento crítico pero también hay otras cosas ahí porque también podemos pero a mí me parece que no es por un tema maniqueísta de que haya una forma de ser bueno y una forma de ser malo más bien creo que es porque abandonemos el concepto de bien y mal más bien preguntémonos ¿qué buscamos para la humanidad? ¿cuál es nuestro objetivo? ¿y cómo llegamos allá? y esos pasos son los que vamos a seguir el pensamiento crítico por ejemplo me parece una herramienta fundamental indispensable para construir una mejor humanidad bien una de muchas sí pero más allá de si es bueno o malo eso no me importa a mí lo que me importa es si nos funciona para construir una mejor sociedad para el mundo entero sí si nos es útil si es algo deseable que se quede en la especie o algo que deberíamos de rechazar de acuerdo lo mencioné para que tal vez los que nos estén viendo que no piensen de forma binaria o sea solo A o B más bien ver las matices de qué sirve qué no sirve qué se queda qué no se queda porque estamos hablando muy bien del pensamiento crítico pero bueno se debe de hablar bien está justo muy bien número 9 al mismo tiempo reconocer las complejidades a menudo inherentes a ello justo entonces comentando un poco yo pienso que de tiempo en tiempo como que nos enfrentamos con una idea y tratamos de irnos a lo que siempre estamos acostumbrados a hacer como que resolverla de la manera de siempre y a veces hay ideas viejas que llevamos colgadas y seguimos haciendo y haciendo y haciendo entonces y eso sería no enfrentar la complejidad de las cosas enfrentar la complejidad es algo mucho más difícil y toma práctica toma un tipo de disciplina pienso yo porque como que el cerebro está diseñado para resolver las cosas de la forma más rápida o eficiente o irse por el camino con menos resistencia ¿verdad? y que nos dañe menos nuestras formas de ver el mundo entonces pienso que tenemos que hacer un tipo de lucha contra eso ¿no? o sea no no reducir las ideas sino que tomarlas como lo son está bien hay que reconocer que no siempre está el tiempo necesario para absorber todas las complejidades de todas las ideas de todos los días porque hay que trabajar hay que comer hay que vivir ¿verdad? pero siempre que se pueda pienso que es recomendable buscar abrazar un poco más de complejidad ¿no? ese sería un comentario inicial sí justo la la charla que estoy preparando para el Tao explicado habla acerca de cómo les voy a llevar fuentes ¿no? está súper documentado con una larga investigación que he hecho acerca del fenómeno de la conciencia ¿no? esta esta película tetradimensional que experimentas todo el tiempo en primera persona con olores pero además con sonidos y demás esta experiencia de estar consciente de estar vivo dentro de un cuerpo es una construcción que realiza tu cerebro a partir de los impulsos sensoriales pero los impulsos sensoriales no son el mundo o sea el mundo está allá afuera vibrando sin significado sin nombre sin sentido y luego nosotros a través de los impulsos eléctricos que nos llevan de los sentidos construimos una especie de caricatura de esa realidad una narrativa de lo que está ocurriendo dentro de esta caricatura pero tenemos que entender que el mundo es mucho más complejo de lo que nuestra caricatura del mundo lo es porque no nos da la vida pues no nos da los recursos cerebrales para crear una versión si uno se volvería loco tal vez ¿no? me recuerda como al problema de la fractalidad de los países ¿no? o sea creo que no no lo escucho no sé si sabías pero entre más cuando estás trazando el mapa de un país entre más detalle le metes al mapa más larga se vuelve la frontera porque entre más te acercas vas revelando más detalle y si lo llevas hasta sus últimas consecuencias la frontera es infinita porque tienes que medir el perímetro de cada grano de arena que está en cada una de las playas ajá entonces tienes que hacer un compromiso y decir ok este es el nivel de abstracción al cual vamos a manejar a los países entonces creo que la realidad funciona de una manera similar este es el nivel de abstracción a través del cual voy a entender a la realidad pero tengo que entender que es una abstracción no es la realidad misma justo hace rato cuando hablábamos acerca del bien y el mal pensaban dar el ejemplo de lanzar la bomba nuclear sobre Hiroshima fue bueno fue malo mi primer instinto es decir fue malo porque mató muchísima gente ¿no? pero piensen toda la gente que no murió porque la guerra se hizo mucho más corta piensa este no sé o sea por eso no me atrevo a decir es un asunto complejísimo sí o sea una palabra no puede sería tratar de reducir un fenómeno complejo a algo muy sencillo no es así sí uff está muy padre esa esa no me la sabía no lo había no lo había visto de esa manera y si estamos todo el tiempo como que como que granularizando o no granularizando algunas cosas ¿no? o sea que como agrupamos lo que agrupamos y en el sentido de como es que cuando alguien te explica algo que tantas dudas y que tanta evidencia exiges o no exiges y que tanta definición se le pide a cada quien de cada pregunta sí son varios niveles ¿no? que toman tiempo adelante Pepe número 10 evitan pensar de forma simplista en cuestiones complicadas ah precisamente y se esfuerzan por considerar adecuadamente los derechos y necesidades de los demás fíjate que justo acababa de tener una conversación ¿no? donde hablaba acerca de cómo este no fue la mejor conversación el interlocutor me decía que fascismo y comunismo son lo mismo porque viene desde una totalidad del estado entonces a mí esa me parece una forma simplista de reducir los hechos entonces si porque el fascismo es un desarrollo histórico muy complejo del mismo modo que el comunismo los dos tienen desarrollos históricos completamente distintos tienen planteamientos teóricos completamente distintos vienen de autores distintos son muy complejos pero cuando lo reduces a la caricatura simplista de es el estado haciendo cosas entonces si esta caricatura es idéntica a esta otra pero la cosa no es su caricatura estamos comparando símbolos falsos ese es el problema de pensar de forma simplista un buen ejemplo y estas conversaciones que suceden de pronto en espacios no sé cómo fue tu conversación pero a veces pasan en twitter o en whatsapp o a veces pasan en instagram o a veces pasan en en diferentes ese me parece un gran problema es muy difícil pensar de manera compleja en twitter sí completamente de acuerdo yo cuando de pronto amigos o en grupos de mindshop las personas empiezan a como que tratar de filosofar en whatsapp yo les digo los invito a que se metan al canal de voz de discord y platiquen verdad es una experiencia es una excelente idea sí es muy diferente les mando una liga conéctense al canal el servidor de mindshop platiquen verdad a gusto o vayan a tomar un café verdad digo a veces no se puede un café virtual o mejor idea sí o sea y ni siquiera cuesta pero a veces creo que hay ciertas intenciones pues pueden ser conscientes o inconscientes de dejar las cosas caricaturizadas como que no querer darle doble clic o meterse verdad una metáfora que aplica con esto que dices sería como una foto o sea si ves una foto a larga larga distancia pues se ve chiquita y se ven todas iguales pero una vez que te acercas pues hay una gran riqueza de detalles y el que verdaderamente usa pensamiento crítico pues no no se queda en la distancia en la caricatura pues se lo toma en serio yo creo que hay un tipo de pasión también ahí pienso yo porque para meterte a entender las complejidades pues requiere un cierto no sé cariño pues digo la raíz de la filosofía tiene que ver con eso amor por la sabiduría amor por el conocimiento y por la verdad yo creo que sin eso es complicado como que si nos es si nos es indiferente lo que es verdad y no muy difícil tener conversaciones un poco más más precisas y yo creo que la gente tiene ese cariño pero muchas veces el cariño por otro no sé hay un cariño por otro por otro ejemplo igual y su cariño por otro modelo político era más grande y muchas veces el gran enemigo del amor es el miedo muchas veces la gente discute desde el miedo entonces yo creo de todo mi corazón que cuando niegan que cuando atacan al comunismo diciendo que causó 150 millones de muertes genuinamente creo que están tratando de evitar una catástrofe este por otro lado creo que lo hacen desde una desde un pensamiento simplista pero pues es que es difícil pensar de manera compleja cuando tienes miedo si no claro y estas palabras que mencionas fascismo tienen cuantos años de historia y cuantos profesionales han tratado de analizarlas y tienen sus perspectivas estamos hablando de largas listas literarias de ensayos y libros y debates y conversaciones entonces yo creo que hay que tomárselo con calma todo eso pero bien este ok entonces por considerar adecuadamente con los derechos necesarios de los demás adelante te toca a ti reconocen la complejidad del desarrollo de su desarrollo como pensadores y se comprometen a practicar durante toda la vida para mejorar eso me encanta un compromiso ok reconocen la complejidad de su desarrollo como pensadores y se comprometen por lo otro sí ahí y ahí hay algo importante yo creo que una vez que se prende ese chip hay que tener cuidado para que no se apague en vez de chip no quiero usar metáforas tecnológicas analogías tecnológicas es mejor esa flama ¿verdad? una vez que se prende esa flama aunque el fuego puede ser considerado una tecnología también ¿verdad? lo que sea eso que se despierta hay que tener cuidado para que no se apague y ¿cómo podrías qué sugerirías Pepe por ejemplo a un nivel práctico que las personas que ya están interesadas por estos tipos de preguntas ¿cómo le podrían hacer para que esa que esa chispa se transforme en un en algo más grande ¿no? híjole hay que leer un chingo leer muchísimo este igual del mismo modo que a los que quieren ser escritores siempre les recomiendo que lean literatura a quienes quieran ser pensadores si lean literatura para escribir mejor este pero lean ensayos lean muchísimos ensayos de todos los temas este o sea si solamente te interesa la política te recomiendo ¿cómo se llamaba? Our Political Nature Our Political Nature de Abby Tushman este está genial es un libro que trata de explicar las ideologías políticas desde el sustrato biológico de los seres humanos este multidisciplina al cien ¿no? este recomiendo mucho este tipo de lecturas ¿no? este multidisciplinarias les recomiendo por ejemplo la clase de Robert Sapolsky en Yale está ahí en YouTube gratis ¿qué tiempo para estar vivos? la clase de Robert Sapolsky sobre biología conductual es básicamente un crash course de la biología del ser humano los desde neuronal endocrinológico desde desde las emociones de donde vienen y después trata de explicar distintos aspectos de la conducta humana a partir de todo eso que ya aprendimos principalmente para aprender que pues al final del día somos changos pelones tratando de hacer sentido del mundo en el que aparecimos ¿no? este y sí como tú lo dices esa llama es imposible apagarla conozco gente que prefiere no opinar antes que decir algo de lo que no está seguro porque comprenden que el asunto es demasiado complejo como para hacer una especulación al aire en muchos temas yo prefiero quedarme callado la verdad a lo poco que he entendido y aprendido es más que nada filosofía pero cuando se trata de otros temas pues a mí me gusta quedarme callado para escuchar y aprender creo que eso es algo muy constructivo y sí leer de hecho Stephen King recomienda eso también ¿no? que él él decía que que no hay esperanza de ser buen escritor si no eres un buen lector algo así decía Stephen King completamente de acuerdo la verdad es que sería hasta un esfuerzo ingenuo pienso yo de eso ¿no? entonces pásame esa de hecho pásame esa esa liga que dijiste de esa clase la de Robert Sapolsky ah pues se las paso aquí al chat soy un soy un evangelista de Sapolsky amo esa clase la tomo una vez al año no conozco a Sapolsky es es un es primatólogo pero le hace a todo ¿no? es profesor es doctor en Stanford en psicología evolucionista creo y está convencido que el primatólogo de primates sí primatólogo se aventó al serengeti a a estudiar a los a los babuinos durante una década y durante ese tiempo dijo ¿sabes qué? me equivoqué de carrera yo todo este tiempo debí haber estudiado la dopamina este pero precisamente por eso se decidió a informarse muchísimo de otras disciplinas y actualmente es multidisciplinario completamente es que ahí está ahí está eso es algo que me ha estado tocando ver una y otra y otra vez eh los los griegos antiguos eran muy multidisciplinarios eso siempre lo he respetado bastante no porque de entrada ni siquiera existían las disciplinas como tal la traían más fácil un poquito o más difícil solo había la Sofía la Sofía miren aquí en el chat les estoy poniendo ah me ganó Emiliano pero bueno ahí está ahí está ok al 100 bien 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 la última me toca a mí encarnan el principio socrático la vida no examinada no merece ser vivida porque se dan cuenta de que muchas vidas no examinadas juntas dan como resultado un mundo acrítico injusto y peligroso creo que es un buen cierre porque también hablan un poco de uno de los grandes escépticos de la historia el que arrancó con con la ética el padre del del estudio ético filosófico verdad por lo menos occidental por supuesto vale la pena decir pero también orientar en algunos sentidos porque después se llevan trabajo de estos compadres griegos para allá pero también en el sentido del escéptico de ser escéptico yo creo que Sócrates algo que hizo muy bien Sócrates fue que lo que puso el poeta romano Cícero que es que Sócrates se trajo la filosofía de los cielos y se la trajo a nuestras casas porque la filosofía empieza con la metafísica por eso la metafísica se conoce como la primera filosofía las meditaciones de Descartes son meditations of first philosophy que es la metafísica que sería la ontología que sería el estudio del ser el libre albedrío y la identidad personal verdad entre otras cosas por ahí pero Sócrates dice espérense espérense eso que estamos haciendo está muy padre pero vamos a usarla para cómo vivir cómo vivir mejor verdad entonces invariablemente esas preguntas que te inviten que se me hace fantástica la pregunta socrática ¿qué es una buena vida? ¿cómo vivir una buena vida? están de la mano creo que nos lleva a tratar de hacer verdad cosas más interesantes más constructivas y eventualmente nos lleva o por lo menos ahí tendríamos que hacer un paréntesis que nos debería de llevar a los demás ¿cómo es que que los demás vivan buenas vidas están bien? no sólo una vida buena en primera persona verdad sino que que los demás puedan compartir de eso y ahí sí pienso que conecta con el tema de ser un mundo un poco más crítico verdad un poco más justo un poco menos menos peligroso sí completamente de acuerdo decía Carl Jung que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino por hacer consciente lo inconsciente no creo que se refiera solamente a lo consciente dentro del ser porque Carl Jung era un fiel creyente del inconsciente colectivo a lo que hace rato le llamábamos como los juicios cívicos las ideas populares ¿cómo era? hace rato ya ¿de estas? ¿humildad intelectual? ¿civismo intelectual? digamos la tendencia sociocéntrica sociocéntrica digamos la tendencia sociocéntrica todos estos conocimientos comunitarios que muchas veces están equivocados también cuentan como inconsciente muchos muchos hombres hasta el día de hoy no pueden expresar sus emociones porque la sociedad colectivamente decidió que los hombres no deben tener emociones eso está mal la vida examinada te va a decir que ese es un prejuicio social que debemos abolir y que necesitamos repensar ¿no? este sí es un tipo de suicidio psicológico no expresar tus emociones va a tronar tarde o temprano o sea se tienen que sacar las emociones tienen que hablar sí y tarde o temprano también físico ¿no? porque las emociones están ligadas irremediablemente con el sustrato físico en el que ocurren entonces esta idea de hacer consciente lo inconsciente creo que es otra manera de decir la vida examinada cuando hacemos consciente lo inconsciente para hacerlo tenemos que pasar por un proceso de por un proceso racional de observar la vida que llevamos y plantearnos qué es lo que queremos y esa es otra pregunta completamente distinta ¿no? puede ser la pregunta de la que surgió la filosofía ¿cómo vivir una buena vida? ¿qué es lo que necesitamos? la sabiduría popular nos va a decir que es dinero o es poder pero muchos filósofos ya han refutado esa idea mil y un veces Aristóteles por ejemplo ¿verdad? la vida de honor la vida de hedonismo de placer ¿verdad? pues son ciertamente incompletas muy bien ok pasamos ahora un poquito de historias ¿te parece Pepe? vamos porque ahora estamos ahora queremos digo para hacer un marquito de referencia primero hablamos de la conceptualización ahora vamos a hablar un poco del cómo o sea del cómo ha sido desarrollado este tema de la modernidad conductual el tema de la racionalidad entonces aquí esto es una línea de tiempo pero pues es como una foto ¿verdad? no piensen que esta es toda la línea de tiempo esto es como un muestreo esta como te comentaba Pepe la pongo en mi primera clase de historia de la filosofía griega antigua porque el que empieza a estudiar filosofía se pregunta también oye ¿cuándo empezó? ¿por qué griega antiguo? o sea ¿qué pasó ahí en esas civilizaciones que empezaron a desarrollar algo diferente? entonces la pregunta se va más allá atrás y a mí por lo menos no me tocó cuando estudié historia de chico no me tocó que me explicaran tan a detalle qué pasó con todo esto ¿no? como que parece que nos cuentan la historia desde el año uno o desde el año cero ¿verdad? pero ¿qué pasa hacia atrás? entonces está el astrolopitecus y también les pido a los que estén viendo esto que no se se claven tanto con los decimales o los puntos porque hay diferentes historiadores que defienden diferentes como que posturas pero son aproximaciones ¿verdad? entonces aproximadamente y por supuesto no tenemos una certeza absoluta pero la evidencia sugiere que de 4.2 millones a 1.9 millones estaban estábamos no sé si lo podría decir así estaban los astrolopitecus después Homo habilis de 2.1 a 1.5 después Homo ergaster y de nuevo hay más hay otras más otros genus otros géneros de Homo que sería bueno de nuestra especie ¿verdad? que sería Homo sapiens ¿verdad? hay otros Homos ¿verdad? que se llaman genus Homo erectus que también es popular Homo neandertal y luego nosotros Homo sapiens que son los que estamos aquí ¿verdad? que generalmente hablando más o menos 200.000 años atrás hacia ahora hay diferentes teorías de qué pasó por ahí corrígeme si me equivoco Pepe pero hasta mi conocimiento una de las más grandes es que de alguna forma los eliminamos ¿verdad? como que entre que nos entre que nos juntamos o sea si nos reproducimos con los neandertales por ejemplo evidencia de esto sería que todos tenemos algo de sangre sangre o genética neandertal pero algunos historiadores argumentan que hubo como un tipo de extinción como que ¿y cómo? porque nosotros desarrollamos una cosa que se llama modernidad conductual el libro de de Rutger Preckman Humankind presenta evidencia para la hipótesis de que si bien no hubo hay evidencia de violencia entre humanos y neandertales no es generalizada vamos que no hubo una guerra general entre humanos y neandertales la evidencia que presentes que los neandertales estaban muy bien adaptados para el clima frío de la era del hielo de la que que casi mata a los seres humanos pero que bueno dos cosas una es que no se adaptaron bien al cambio de clima cuando las temperaturas comenzaron a elevarse y la segunda es que el ser humano tenía más capacidad de colaboración entonces como teníamos más capacidad de colaboración el sapiens más que matarlos por medio de violencia fuimos agotando sus nichos de supervivencia al grado de que cada vez tenían menos lugares donde sobrevivir y poco a poco se fueron muriendo de hambre y muchos de ellos también sobreviven a través de nuestros genes por medio del apareamiento buenísimo muy interesante más más precisión a la a la idea verdad y si a veces se siente como un poco difícil hablar de lo que sucedió hace tantos años pero claro hay técnicas buenísimas que 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 sugieren evidencias que sugieren todo esto fíjate que no sabía esta parte de lo de que mencionaste del cambio climático de la adaptación eso no hace muy relevante a lo que se viene por delante verdad tal vez justo estaba pensando eso suena bien relevante para nuestra época que el factor definitivo de la especie que sobrevivió y la que no fue la capacidad de coordinarnos por medio del lenguaje sí 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 me acuerdo en parte de parte de lo que sucedió también tiene que ver con que desarrollamos la modernidad conductual que esa capacidad de imaginar de simbolizar de planear verdad entonces aquí hay una definición que viene de Sally McBreathy y Alison Brooks de un libro que se llama La revolución que no fue una nueva interpretación del origen del comportamiento humano moderno entonces los académicos coinciden en que el comportamiento humano moderno puede caracterizarse por el pensamiento abstracto la profundidad de planificación el comportamiento simbólico por ejemplo arte ornamentación la música la danza la explotación de la casa mayor y la tecnología de las cuchillas entre otros entonces se podría decir que difícilmente nos hubiéramos podido organizar en algo tan complejo como una ciudad sin tener esto primero verdad entonces eventualmente fue llegando a esas complejidades y luego se fue sofisticando la forma de pensar de vivir de ser entonces algo que quiero traer un poquito a la mesa a la conversación es los orígenes del aspecto racional como bien mencionas Pepe una de las partes más nuevas entre comillas por decirlo que le llaman como el neocórtex el cerebro lóbulo frontal están esas capacidades diferentes esta modernidad conductual y entre esto se desarrolló la lógica deductiva que se desarrolla y florece en Atenas con los principios aristotélicos clásicos que son el paradigma de la lógica por una gran cantidad de años hasta hasta la fecha siguen vigentes claro que hay otros tipos de lógica hay un doctor en lógica que trabaja conmigo me habla de que hay como 11 tipos de lógica diferentes pero partamos por la por la primera la lógica deductiva todos los días usamos lógica deductiva en diferentes ocasiones la idea es esta la lógica deductiva es el proceso de razonamiento a partir de una o más afirmaciones como enunciados que les llamamos premisas para llegar a una conclusión lógica entonces el razonamiento deductivo va en la misma dirección que los condicionales un condicional sería si esto entonces esto el if then y conecta las premisas con la conclusión entonces la idea de la lógica deductiva es si todas las premisas son verdaderas los términos son claros y se siguen las reglas de la lógica deductiva entonces la conclusión a la que se llega es necesariamente verdadera esa es la idea de la lógica deductiva la la primera forma o la la más sencilla expresión que se conoce también como el silogismo es el modus ponens viene del latín que sería modo que al afirmar afirma entonces la primera premisa es y es una forma porque podemos sustituir las variables verdad me comentaste Pepe que esto lo estudiaste y lo profundizaste pero hace rato que no te metes a darle un poquito a la lógica verdad los temas de lógica se parecen tanto a las matemáticas que no son lo mío ya pero tú eres una persona muy lógica o sea en tu lenguaje se siente la lógica muy estructurada entonces esto te va a parecer como de segunda naturaleza definitivamente entonces y digo y está padre esto que mencionaste de Jung yo no conocía esa frase de Jung que sería ser de lo consciente lo consciente como lo mencionaste transformarlo hacer consciente lo inconsciente hacer consciente lo inconsciente esto puede ser un tipo de ejercicio de este estilo porque todos nosotros ya hacemos estos estos trabajos lógicos en la forma en la que formamos enunciados y argumentos y lenguaje entonces está padre repasarlos como que traerlos así al principio entonces la primera premisa sería si Pe entonces Cu en noción lógica de lógica formal este símbolo significa una condicional es decir si se presenta una Pe se va a presentar una Q entonces es la primera premisa la segunda premisa es P y estos tres puntitos significan entonces concluimos y aquí ¿qué te parece Pepe? ¿qué podríamos concluir de este argumento? ¿de este que estamos leyendo? sí es decir si si P entonces Q I P entonces es Q exactamente exactamente esa es la conclusión deductiva de lo que tenemos y aquí lo que tenemos como justificación o evidencia son las premisas y al leerlas como que fluyen y nos llevan a una conclusión que sería Q otra forma de hacer eso sería es decir oye pues hay dos opciones la A y la B y la respuesta no es la A conclusión tiene que ser la B esa sería esa es la idea de la lógica deductiva hay otra forma que se llama modus tollens que sería latín para modo que al negar niega entonces es como un tipo de inverso de el modus ponens la primera premisa es igual si P entonces Q y luego la la premisa dos es la negación de Q es decir la primera premisa dice oye si se presenta una P va a haber una Q y la segunda premisa es no hay una Q que se puede expresar como no Q entonces ¿qué podríamos concluir? la conclusión de esto es no Q esa es la segunda premisa la conclusión sería esta es la conclusión es P sería no P no P ok no P exactamente porque es oye si se presenta una P va a haber una Q oye no hubo una Q entonces no hubo una P ok o sea es como que la misma lógica pero hacia atrás entonces modus tollens sería como al negar se niega ¿verdad? entonces aquí hay aquí hay una definición de argumento un argumento porque a menudo usamos la palabra argumento en conversaciones con la familia con amigos en trabajo pero ¿qué es formalmente un argumento? un argumento es una serie de enunciados donde estamos diciendo que uno de ellos es verdad que sería la conclusión entonces y todos los demás enunciados que usamos están ofreciendo razones para creer que este enunciado es verdad entonces un buen argumento robusto presenta buenas razones que se conectan de forma lógica para soportar la la conclusión por ejemplo es un ejemplo que uso en clase ¿no? por ejemplo digo claro que hoy no es sábado ¿verdad? hoy es martes pero bueno tomémoslo como lo es hoy es sábado digamos que es sábado Mateo siempre escucha la de Pink Floyd los sábados entonces Mateo va a escuchar la de Time de Pink Floyd ¿no? entonces aquí lo que tenemos que hacer volviendo a la parte de Hume sería como que explotar el argumento en enunciados entonces las premisas son los enunciados que ofrecemos como razones para creer en esta conclusión y la conclusión es el enunciado que decimos que es verdad entonces aquí lo que decimos que es verdad es que Mateo va a escuchar la de Pink Floyd y las razones son las dos premisas la premisa que es que hoy es sábado y la otra premisa que es que siempre que es sábado Mateo se escucha la de Pink Floyd nos lleva a la conclusión entonces es como como se conecta y algo algo importante es cuando estamos teniendo conversaciones claro que esto puede parecer raro ¿verdad? cuando alguien está platicando como que no nos frenamos en pensar oye ¿cuáles fueron las premisas y cuáles son las conclusiones? como que es trabajo adicional lo hacemos lo hacemos naturalmente pero a veces está padre hacerlo despacito escribiendo leyendo para cuando estemos platicando tengamos esa habilidad de detectar los argumentos detectar las premisas ¿no? entonces es importante diferenciar lo que es un argumento de lo que es una serie de denunciados hay una serie de denunciados que pueden ser dichas de manera muy hermosa o que pueden decir verdades aisladas pero que no conectan entre ellos entonces eso no sería exactamente un argumento un ejemplo tal vez tonto sería decir oye el mar es salado entonces Lima está en Perú como que no tiene nada eso las dos son verdades pero no están conectadas exactamente exactamente entonces eso sería como un montón de denunciados y no serían un argumento esto no califica como un argumento y el punto de esto es tener cuidado con esto que mencionaste tú Pepe con el juego del convencimiento ¿verdad? de repente puede haber personas que quieren como que como que hablar ciertas cosas distantes distraer y ahí está el tema de los engaños el tema de la retórica y otras cosas ¿verdad? la idea es encontrar la verdad ¿cómo? pues justificando mostrando evidencias etcétera pero poniendo la atención porque toda buena mentira siempre viene escoltada por varias verdades uy muy bien sin atención no hay nada ¿verdad? también el tema de la velocidad de la conversación lo que se usa los temas hay un montón de variables importantes que mencionar entonces llegamos a esta parte aquí ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para que todos los que están escuchándonos sea ahorita presencialmente muchas gracias por los que siguen con nosotros eternamente agradecidos el ejercicio es este muy fácil o no tanto no sé ustedes díganos me gustaría que ustedes escribieran estos en sus libretas si quieren escriban el primero ¿verdad? a la hora de comer se formaron nubes y el cielo se puso negro entonces estalló la tormenta ¿ok? la otra es como Ciudad de México está al norte de Guadalajara y Monterrey está al norte de la Ciudad de México Monterrey está al norte de Guadalajara ese es el dos lo que tienen que hacer es decirme si es un argumento o no es un argumento número tres las brujas flotan porque las brujas están hechas de madera y la madera flota número cuatro desde que Jesse James abandonó la ciudad llevándose a su gente las cosas han estado mucho más tranquilas ¿ok? entonces yo no inventé este ejercicio tampoco lo inventó Pepe este ejercicio viene de un libro que se llama Understanding Arguments Entendiendo Argumentos de un autor que se llama Robert J. Foglin ¿ok? autor contemporáneo de hecho les quería pedir si pudiéramos hacer una pequeñita pausa ¿verdad? claro que para los que están en el video no van a ver la pausa los que están en sus casas les pido por favor si alguien quiere pasar al baño levantarse un rato estirar las piernas que sospecho que ya todos han hecho menos nosotros ¿qué te parece Pepe? ¿hacemos un descansito de dos minutos? ¿me late? ¿me late? entonces regresamos en dos minutos ok regresamos en dos minutos los que están en casa por favor tómenle una screenshot o un pantallazo aquí a esto y piensen más bien contesten si sí son o si no son argumentos y ahorita vamos a regresar y los vamos a contestar juntos ok entonces déjenme paro de compartir pantalla se las voy a poner en el chat también por si quieren copiarlas y pegarlas a ver un segundito pausamos el video listo volvemos aquí estamos aquí estamos de nuevo ¿qué tal Pepe? bienvenido de vuelta ¿ya cenaste? no pero normalmente ceno muy tarde ¿qué onda con estos horarios tuyos? estoy me da mucha curiosidad te duermes bien tarde ¿verdad? ¿qué? ¿dos? ¿tres de la mañana? ¿o qué? es que no puedo trabajar durante el día está lleno de distracciones es hasta que todo mundo se fue a dormir que por fin me siento en paz si sea lo que te refieres la verdad es que esto lo he tratado de abordar de manera inversa con la mañana levantándome bien temprano pero también es algo difícil estarse levantando tan temprano todo el tiempo pero bueno oye estoy nada más aquí terminando una cosita rápida ok tres dos uno listo muy bien Pepe continuamos ¿te parece? vamos a darle ok entonces oigan y tampoco nos vamos a extender tanto ¿verdad? o sea si le vamos a seguir aquí un rato platicando a gusto pero también nos toca descansar en algún momento pero les iba a comentar que los que están viendo el video les pido lo siguiente píquenle pausa y contesten las cuatro no 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 se queden nada más viendo nuestras respuestas mejor hagan el ejercicio esa es una buena recomendación que les puedo hacer entonces solo tengo que cerrar aquí una cosa y ya les puedo compartir pantalla híjole casi les revelo casi arruinó todo el ejercicio revelando todas las respuestas no pero no no lo hice no lo hice aquí está ¿cuáles son los argumentos? ok ahí ¿ves mi pantalla Pepe? sí ok bien ok ¿qué te parece el primero Pepe? ¿qué dirías tú? o ¿cómo quieres que lo maneje? o que nada más le dé a irlos explicando el primero dice a la hora de comer se formaron nubes y el cielo se puso negro entonces estalló la tormenta más que un argumento me suena como una anécdota no sé tú ¿qué opinas? bien sí esto no es un argumento como tal esto más bien son como platicamos hace rato son tres eventos como tres tres sucesos no hay una relación racional es decir no son razones porque podemos decir oye mira sí como que aparte palabras que sobran como que a la hora de comer maronubes entonces este otro argumenta puede que nuestra como que nos podemos ir con la finta ¿verdad? de que oye pues sí cuando las nubes se ponen obscuras eso quiere decir que va a llover pero no hay una causa direccional como que racional no es como que una por otra ¿verdad? es más bien como que una serie de sucesos o sea pasaron tres cosas y estalló la tormenta muy bien número dos como Ciudad de México está al norte de Guadalajara y Monterrey está al norte de la Ciudad de México Monterrey está al norte de Guadalajara ese sí es argumento ofrece dos premisas y luego las dos las dos llevan a una conclusión muy bien correcto esto se puede hacer hasta un diagrama podemos dibujarlo ¿no? la lógica funciona en diferentes pues como dominios si ponemos un mapa y hay algo al norte de algo y algo que está más al norte pues claramente va a estar como en línea recta y pues por consecuencia va a estar al norte del de abajo ¿ok? sí completamente de acuerdo bien número tres las brujas flotan porque las brujas están hechas de madera y la madera flota ese si es un argumento con premisas equivocadas pero argumento al fin y al cabo muy bien Pepe muy bien sí es un argumento aquí la parte engañosa es que pues las brujas no existen ¿verdad? las brujas o sea ese es el tema pero y aquí hay algo importante que hay que platicar esto es un argumento válido pero no es un argumento coherente la validez del argumento se trata de que tenga la forma como la forma de modus ponens la forma de modus tollens que tenga una una formalidad en su forma de escribirse pero la coherencia se trata de que si es realmente verdad y ahí es donde se pone difícil ¿verdad? existen las brujas están hechas de madera la madera flota ¿verdad? hay preguntas más fáciles que otras en esas pero sí entonces eso sería un argumento válido pero no es un argumento coherente eso es algo complicado que tenemos que tener cuidado en el mundo porque de pronto nos pueden hacer un argumento válido y lo pasamos como coherente y se nos pasa también el tema de la velocidad y la tensión todo eso excelente número cuatro desde que Jesse James abandonó la ciudad llevándose a su gente las cosas han estado mucho más tranquilas es igual siento que es más eventos relacionados entre sí pero no está ofreciéndonos una conclusión de las premisas bien esto sería como un tipo de explicación causal de que oye pasó esto por aquello y esto por aquello otro aunque se podría contraargumentar que oye tal vez la ciudad se puso tranquila por otra cosa no no necesariamente porque Jesse James se fue de la ciudad ¿verdad? esta explicación podría convertirse en un argumento podríamos decir Jesse James abandonó la ciudad con su gente la siguiente premisa podría ser Jesse James y su gente eran muy violentos y la conclusión es ya sin ellos el como hace rato ¿no? el no-cu sin ellos no hay violencia la ciudad está más tranquila muy bien muy bien otra forma sería decir oye si se va Jesse James la ciudad va a estar tranquila premisa dos se fue Jesse James conclusión la ciudad va a estar más tranquila o no violenta que sería también como mencionaste ¿verdad? el modus tollens súper muy bien muy bien planteado aquí otra cosa que nos podemos ir con la finta es que Jesse James era como híjole ¿cómo se dice en el viejo este? o sea de los no sé ahí sí sería de los de los bandidos de los maleantes o como les quieran llamar ¿no? como en esos spaghetti westerns ¿verdad? que están los los bandidos bien y cerramos con esta idea cerramos por lo menos nuestra parte espero que les haya gustado todavía tenemos vamos a platicar de los beneficios de cómo está el tema del descuento y el descuento aplica también para la parte digital cerramos con esta idea del principio de caridad nos ayudes Pepe si puedes nos ayudes a leer esta primera en filosofía el principio de caridad o dar una interpretación caritativa exige interpretar las afirmaciones de un orador de la manera más racional posible y en el caso de cualquier argumento considerar su mejor y más fuerte interpretación posible bien ¿quieres comentar? sí justo hablábamos hace rato acerca de la teoría argumentativa del lenguaje ¿no? de cómo evolucionamos el lenguaje no para encontrar la razón sino para ganar sobre otras miembros de nuestra tribu entonces por lo mismo tenemos esta tendencia natural hacia buscar errores en el argumento del enemigo y buscar incoherencias muchas veces en redes incluso desde que se popularizó esta lista de las muchas falacias del ser humano en lugar de interiorizarlas y pensar bueno ¿cuáles de estas estoy utilizando en mi pensar diario? las estamos utilizando para invalidar el discurso del otro y más que conversaciones tenemos cacería de falacias donde alguien da un argumento y en lugar de buscar su interpretación más racional y en lugar de tratar de entender la perspectiva de la otra persona simplemente le avisamos al árbitro árbitro falacia a dominem y ya se acaba el argumento y se acaba todo posible entendimiento entre personas pero si en lugar de eso si en lugar de buscar ganar buscamos la verdad entonces vamos a considerar lo que esta persona me está diciendo en la mejor luz posible sus mejores argumentos porque esta persona tiene una perspectiva que a mí me falta y tal vez al entender su perspectiva pueda mover su cabeza para que pueda ver mi perspectiva Blaise Pascal los comparaba la perspectiva humana con ventanas tú estás viendo por una ventana a través de la cual ves un paisaje yo estoy viendo a través de otra ventana a través de la cual ve otro paisaje pero si tan solo a través del lenguaje puedo hacerte mirar por mi ventana entonces tú ya tienes una perspectiva más amplia del paisaje que nos rodea creo que si me encanta este principio porque es como pues como uno habla con un amigo cuando uno habla con un amigo no está buscando falacias no más bien no está tratando de entender qué me quiere decir justo me gusta cómo lo cómo lo planteas y me sugieres que debería leer tal vez más Blaise Pascal ya lo mencionaste unas cuantas veces pensamientos es genial es un libro que visito cada año pensamientos de Blaise Pascal bien y la otra es esta viene de Marianne Talbot ella escribió un libro que se llama Critical Reasoning A Realm to the Foothills of Logic yo la entrevisté ahí tengo una entrevista con Marianne en el canal de Mindship ahí se las puedo compartir dice cuando empiezas a tratar de entender a alguien si tu interpretación lo retrata como malvado incoherente y o creyente de falsedades entonces deberías al menos considerar la posibilidad de que lo hayas mal interpretado es una parte también importante en donde a veces cuando conocemos a alguien a veces vamos a juzgar la típica que juzgamos a las personas por cómo se ven o algún acento que tengan o algún no sé cualquier detalle verdad y se busca ya como que retratar a alguien como algo hay que tener mucho cuidado con eso las personas son mucho más profundas de lo que se ve algo por ahí verdad entonces por lo menos levantar la posibilidad de que hay una mala interpretación desde nuestro punto de perspectiva y así se va a ver la plática y se hace algo mucho más interesante verdad bien las conferencias mi conferencia se va a llamar retórica y tecnología Antonio va a hablar sobre el humor como defensa al adoctrinamiento religioso Tamayo va a hablar sobre el pensamiento crítico el terror de las sectas doctor Fimbres va a hablar sobre mitos y realidades de la ciencia actual Demis va a platicar sobre vivir sin miedo anota la de Tamayo la de Demis son conferencias digitales hay que dejar claro aquí verdad son conferencias digitales me acabo de enterar de que antes de la invitación no conocía el canal de Tamayo está muy chingón lo que está haciendo es como es como este periodismo de investigación pero al siguiente nivel de que para quienes no lo conozcan sí 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 para quienes no lo conozcan él va se une a sectas y documenta cómo es unirse cómo es existir dentro de ellas y lo más importante cómo es salir de una de estas sectas está bien chingón su canal está muy interesante yo respeto bastante su trabajo y desafortunadamente no va a poder venir ya tenía abuelo comprado y todo hubiera estado bien padre que viniera se disculpó bastante porque hubo un tema ahí de digo no podemos entrar mucho en detalles pero hubo un tema ahí de de su venida que ya no pudo venir ¿verdad? entonces lamentablemente va a ser digital pero vaya se puede disfrutar de todas formas digo podemos aprender de todas maneras de su trabajo entonces Demis vivir sin miedo Sabrina manual de instrucciones para ser raro de hecho tengo un videíto está muy chido súper simpática Antonio tengo un videíto de Antonio y de Sabrina que se los voy a poner ahorita para que lo vean Rocío de valor de ciencia tecnología y pensamiento crítico y se plantea sobre la pregunta de que si vamos hacia un futuro distópico y mi estimado Pepe el Hobbit el Tao explicado de hecho te comenté ¿verdad Pepe? que aquí en mi casa tengo una Shire la comarca que te quiero invitar vamos un Bolsonium Hobbit es el lugar para estar un Bolsonium Hobbit platicando acá en la Shire bien entonces las conferencias ya se las platiqué déjenme ah solo les pido una disculpa que tengo que compartir pero para optimizar optimizar sonido y optimizar para videoclip entonces les comparto pantalla ah Pepe nada más me podrías confirmar si se escucha el audio por favor para que me hagas un mic check entonces ahí compartí y ahora tengo que picarle play hola soy Antonio Planchard la cara menos conocida de preguntas incómodas el próximo 26 de noviembre también estaré en Nimbus 2022 en Monterrey para dar la conferencia titulada el humor como defensa contra el adoctrinamiento religioso en esta conferencia hablaré sobre cómo algunas de las principales religiones adoctrinan a sus fieles bajo la premisa de ser portadoras de una verdad absoluta sin embargo muchas veces estas supuestas verdades que predican los representantes de estas religiones pueden causar serios daños a quien cree en ellas el humor sería para mí la mejor manera de poner en tela de juicio esas doctrinas que causan más problemas de los que resuelven así que ya lo saben el próximo 26 de noviembre en Monterrey ahí nos vemos ok ese fue Antonio y su pareja es Sabrina y ahí va hola hola soy una versión grabada de Sabrina de preguntas incómodas porque en este momento en realidad estoy durmiendo pero no quería dejar pasar la ocasión de saludarlos porque al igual que Mateus y el Hobbit estaré participando en Nimbus 2022 el 26 de noviembre en la ciudad de Monterrey estaré dando mi charla que se titula manual de instrucciones para ser raro esta charla parte del sentimiento de no pertenencia que a veces experimentamos cuando nos dedicamos a desarrollar nuestro pensamiento crítico el propósito es dar una serie de tips que parten del resultado del trabajo de profesionales en el campo y también algunas consideraciones personales así que te invito a que formes parte de este gran movimiento que es Nimbus y no te pierdas ninguna de las conferencias de ese día que van a estar geniales muy bien entonces esos son Antonio y Sabrina ahora Pepe si me permites me gustaría preguntarle al público les voy a dejar una pregunta para que la piensen ¿verdad? y les voy a mostrar los regalos que les tenemos ¿no? como que los premios para darles por ahí ah pero esperen una disculpa porque tengo que compartir pero ahora sin esto de optimizar el sonido ahí está listo ok la pregunta es listo creo que ya había mi pantalla la pregunta es ¿para qué aprender pensamiento crítico? escriban escriban sus respuestas y los invitamos a decir su nombre de donde son y compartirla por favor escriban sus respuestas en un papel una hoja o algo así y simplemente levanten la mano píquenla ahí en el zoom hay un botón para levantar mano y levántenla y yo los voy a hacer panelistas los voy a promover como panelistas y se van a poder conectar aquí con nosotros si quieren compartir algunas ideas con toda confianza no se preocupen no hay jueces ni jurado aquí simplemente estamos tratando de entender platicar comunicar ¿verdad? avanzar el pensamiento crítico entonces los descuentos que les vamos a dar están muy jugosos la verdad como un agradecimiento por quedarse hasta aquí mañana les vamos a mandar de hecho mañana no les voy a mandar la liga ahorita mismo esta es la liga aquí lo voy a poner en el chat aquí está listo esta liga que les acabo de mandar les da los siguientes descuentos entonces si compran el boleto entre hoy y el jueves tienen un 50% de descuento o sea se ahorran la mitad esto aplica para todos los boletos tengo entendido digital zona A zona B convivencias etcétera entonces es la mitad se ahorran si lo pagan entre el viernes 4 y el viernes 11 tienen todavía un 30% de descuento después del 11 de noviembre hasta el 24 tendrán un 15% de descuento que sigue siendo un agradecimiento de nuestra parte entonces eso es gracias por quedarse hasta el final y lo otro es el manual de preparación para la educación continua ese es un manual que vengo trabajando con Elliot y con Edu que trabajan conmigo en MindShop lo venimos trabajando desde junio así se ve bueno es un pdf verdad de 45 páginas que habla de muchos aspectos de lo que significa la educación continua que sería estudiar continuamente a la edad que tengan estén donde estén preferentemente sin gastar verdad entonces si quieren este pdf por favor síganos en Nimbus guión bajo oficial MX y ahí les vamos a dar las instrucciones para el manual verdad también ya que se registraron a este webinar yo les voy a mandar la liga a sus a sus correos o sus teléfonos que registraron y para que puedan descargar este pdf y lo tengan digo claramente está en español es una herramienta la verdad quedó muy bien estamos muy contentos con el resultado le echamos bastantes ganas lo estamos refinando tiene muchas fuentes muchas recomendaciones varios ángulos diferentes y esa es la idea ok quiero cerrar con esta reflexión y ahora si abrimos al público esta es una frase que viene de Aristóteles pero la raíz de esta frase es de antes de Aristóteles es de los presocráticos en específico de Heráclito dice lo que es opuesto une la más fina armonía está compuesta de cosas que están en desacuerdo y todo llega a ser o ocurre de acuerdo con la lucha claro que no se refiere exactamente a la lucha verdad física violenta etcétera más bien se refiere con cuchillos a puño limpio verdad yéndonos hacia atrás de todo lo que hemos estado enseñando pero la idea es cuando hay conversaciones que hay ideas en desacuerdo se empiezan a refinar y empieza a haber un tipo de armonía verdad como la idea de cuando se meten piedras a un tipo de como máquina que le da vuelta las piedras van a estarse chocando y van a pulirse y van a refinarse y van a trabajar claro que aquí se trata de la idea de la dialéctica o sea está un argumento un contra argumento pero cuando se cercan las personas y empiezan a platicar pues van a hacer síntesis van a empezar a refinar a quitar las debilidades a entender las fortalezas y van a construir algo nuevo nuestra idea es ir conectando más y más y más argumentos más ideas contemplar más perspectivas contemplar más contra argumentos algo como lo que hicimos hoy algo que hicimos Pepe y yo hoy que creo que a mí por lo menos se me hizo chido se me hizo interesante ¿se dice chido en la Ciudad de México Pepe? ¿o es una cosa del norte? Ah chido es la cosa yo pensaba que era más chilango Ah ok ok bueno ok pero bueno para los internacionales los que están fuera de en América Latina no sé si suene chido pero bueno algo que veré bacán chimba sí exacto bien eso Pepe ¿quieres agregar algo? este sí completamente a favor del diálogo y de la dialéctica este completamente en contra de la de la imposición a menos que me convengan este a menos que me ofrezcan muy buena evidencia al respecto este y y nada recuperar esta idea de la mente flexible así como un cuerpo flexible nos permite hacer más cosas y meternos en más lugares y en general es más saludable una mente flexible nos va a dar como más versatilidad nos va a permitir adoptar más ideas y como decía el economista fíjate yo citando economistas este para que vean la flexibilidad del pensamiento como decía el economista John Maynard Keynes cuando la evidencia cambia yo cambio mi opinión ¿ustedes qué hacen? Muy bien excelente Pepe excelente cierre muchísimas gracias entonces vamos a ver quiénes están levantando la mano por ahí participantes ok José Antonio Ricardo Christopher Esteban déjenme los voy a promover como panelistas ok ya estoy viendo Pepe que si nos quedamos aquí nos quedamos hasta las 4 de la mañana si le seguimos entonces así así surgió el podcast mi gala de 8 horas ¿de 8 horas? ¿así fue? no solamente uno ha sido de 8 horas el promedio está en 6 ok wow qué chido ¿y cómo le hago para entrar a uno de esos que me encantaría participar? ah pues Kyle este estaría buenísimo hay varios temas este los temas los deciden los patreons pero este viene uno muy bueno que es el tema de este el tema de la razón la razón pura este ah pues justo ese ese sería uno muy interesante queremos hablar un poco acerca del futuro de la humanidad queremos hablar acerca de la sociedad hay uno que igual te podría interesar queremos hablar acerca de la academia porque ya tuvimos un podcast acerca de la ciencia pero la ciencia es como esta cosa así platónica perfecta el método al que aspiramos todos en cambio la academia es la ciencia ya bajada a las instituciones y los seres humanos ese tema ese tema me interesa mucho también me encantaría y me interesa bastante yo creo que hay bastante que podemos criticar de la academia pero también bastante que podemos hablar de cosas que han hecho bien por aquí por allá podemos hablar de diferentes países cómo funciona les puedo compartir un poco mi perspectiva con gusto si quieres te aviso del tema que elijan los patreons y le caes el que te guste más sería un honor sería un gusto bien oigan me acabo de dar cuenta que aquí hay una función para habilitar para habilitar cámaras si alguien quiere prender su cámara de hecho Pepe disculpa no sé si tú querías prenderla o no igual la gente está acostumbrada a escucharme y no verme ya ok ok como quieran ahí está ahora tienen que levantar otra vez la mano perdón los que están como panelistas tienen que levantar otra vez la mano ahí está entonces vamos haciendo el orden ok déjenme ver unos más como ves Pepe hasta qué horas le podrías dar y sospecho que me hace decir bastante pero qué qué propondrías hoy podría darle otra media hora porque le prometí a mi hermanita que íbamos a ver el hombre motosierra ok qué chido te gustan las películas de terror este no este es un anime ah es un anime pero no es de terror ah mi hermano me lo recomendó creo Chainsaw Man algo así Chainsaw Man sí este está buenísima me lo recomendó de tanto decirle de broma el hombre motosierra ya se me pegó pero si es Chainsaw Man sí sí ah oigan quiero aprovechar para agradecerle a Héctor que está aquí con nosotros mi estimado Héctor muchas gracias tú fuiste un gran catalizador y como que nos juntaste a todos nos organizaste y y las he estado luchando todos los días entonces gracias ah creo que también ahí puedo puedo decirles gracias a ustedes y y a todos los que nos están viendo también decirles que que lo que mencionaste al principio tal vez algunos se lo perdieron que que es que el evento Nimbus no 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 está patrocinado por alguna institución no nos está apoyando un gobierno no hay una mano de una empresa detrás somos nosotros somos nosotros tú y yo platicamos lo lo deseamos hacer con todo el corazón y es por eso que nosotros quisiéramos regalarlo verdaderamente sin embargo los aviones de todos los conferencistas cuestan los hoteles el el pabellón la renta del espacio toda la producción es es un evento muy grande y y no nos interesa ganar dinero con el evento lo que nos interesa es poder continuar con este proyecto Nimbus todos los siguientes años y poder compartirles que estamos haciendo esto en buena medida para que para que ustedes no sean víctimas y y no y no permitan que otros seres humanos abusen de ustedes eso es parte de 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 todo esto ¿no? gracias excelente Héctor muchísimas gracias muchísimas gracias sí ahí lo tienen lo comentamos brevemente al principio pero sí como menciona Héctor pues muchos entraron un poquito después y estamos trabajando de abajo hacia arriba tal vez una forma más arriesgada de trabajar pero así lo estamos haciendo y y vamos a a encontrar cómo salir adelante y seguir replicando todo esto ¿no? entonces bien gracias Héctor vamos a darle sí como bien dice Pepe vamos a darle hasta las 11 o sea 25 minutos más yo también ya para descansar porque ha sido un gran día pero bueno Ricardo adelante tienes la palabra gracias buenas noches y este respondiendo a la pregunta creo que el pensamiento crítico este nos ayuda a tener mayor empatía este lo menciono porque antes de ser tu alumno Mateus este era fan de mi gala escuchaba a Pepe a Diego perdón perdón estoy nervioso y este bueno a Santo sí de la emoción de la emoción a Santo y este y se me fue el nombre pues pero bueno el punto es de que este yo tomé una idea de la gente de Monterrey gracias a a escuchar a mi gala entonces dije no pues va a estar complicado en el sentido de como de repente en broma este como que mi gala hablaba de la de Monterrey pero yo ansiaba este encuentro y este y no sé creo que parte de de tener un pensamiento crítico este es la empatía independientemente de la persona en donde nacimos en donde crecimos pues es estar abiertos a escuchar a los demás entonces nada más este la verdad estoy muy emocionado escuchar a ambos en este momento y este y que que gusto de tener de tener a estos invitados en tu en tu en tu en tu plataforma excelente Caron muchas gracias Pepe quieres comentar ah no pues que esta es una de las cosas más bonitas del internet que este que como todos vamos en la misma prepa al final todos como que nos empezamos a conocer y y y se van mezclando los públicos eso está bien chingón este que que haya este sincretismo cultural entre las distintas perspectivas que nos ofrece el YouTube si está muy interesante de hecho algo que le comenté a Pepe que creo que no lo comenté no hoy no lo comenté lo platicamos creo con el podcast Pepe pero que cuando aparecí en el cuando salí cuando hice el creativo con este Roberto como yo que sé 30 o 40 personas diferentes me dijeron y y no solo en ese sino que en otros otros episodios que había grabado me decían tienes que platicar con Pepe de Mígela tienes que platicar con o sea pero muy con el hobby tienes que platicar con el hobby muchísimas personas incluyendo a Héctor Héctor cuando cuando lo conocí me dijo no tienes que platicar con él y y la verdad yo dije yo yo tengo un tipo de regla que por ejemplo para el cine cuando una persona me recomienda algo ok pero de pronto cuando 7 o 8 personas de diferentes fuentes me recomiendan algo es porque hay algo ahí verdad entonces sabes y es como que un tipo de brújula que yo he utilizado y cuando vi toda esta evidencia substancial de que y ya me quedó claro o sea voy conociendo a Pepe y tenemos un chorro en común está muy muy padre y creo que van a pasar muchos de estos momentos ahí en ahí en Inbus porque esto pasa muy seguido en Mindshop que lo que nos une somos gente curiosa verdad gente curiosa gente que quiere aprender filosofía claramente pero gente que quiere pues avanzar verdad cambiar algunas cosas tal vez refinar otras dejar otras no sé entonces creo que sospecho que ahí en el evento van a haber varios momentos de este estilo entonces estoy muy contento con con lo que se está cocinando gracias Ricardo un gusto adelante Gustavo bueno gracias muy buenas noches retomando lo que dijo mi compañero y lo que dijo el señor Hobbit me encantó como hicieron mi énfasis en la empatía con el pensamiento crítico ya que estamos bien todos somos aquí fans de ya sea usted o mi gala honestamente yo antes de entrar a escucharlos a ustedes tiene una forma de pensar muy cerrada muy digamos alarmista esotérica y sin embargo el empezar a escuchar divulgadores de información que honestamente entré por este egocentrismo de ah quiero ser más que otras personas me fui abriendo a oye no solo soy yo hay muchísimo más en juego y empecé a ver una comunidad muy hermosa de gente que se apoya entre sí y pero y no solo temas banales sino cosas realmente importantes por lo tanto me encanta como unieron el saber más y entender más con no solo entender para ti sino para los demás abrirte con los demás eso me pareció una reflexión muy hermosa y muy necesaria en estos tiempos bien muchas gracias muchísimas gracias de acuerdo el tema de la empatía es clave cada vez más de hecho aquí aquí en Monterrey hay un hay un mural que que está muy padre que nada más dice empatía y como que es un tipo de invitación a quien sea que pase por ahí de como que salirse de salirse de como que estamos muy ensimismados y y no sé exactamente de dónde venga ese efecto pero no sé parece que se está intensificando en algunos lados se está transformando en otros está el tema de la polarización verdad está el tema de las fake news las noticias falsas entonces sí yo creo que parte del del buen pensamiento crítico es salirse de de lo que uno es ¿no? y eso es algo bien difícil bien bien difícil porque pues las las experiencias y nuestros miedos y traumas y deseos son muy vivaces en nuestras vidas pero no no porque nos haya pasado algo quiere decir que el mundo sea de una manera más bien es salirnos de eso y tratar de entender otras formas de de existir de vivir ¿no? Pepe ¿quieres agregar algo? ¿Quieres comentar? Pues sí este mi acercamiento a digamos el conocimiento fue distinto ¿no? este yo buscaba mi superioridad sobre otros changos pelones a través de otros de otras búsquedas este y esas búsquedas eventualmente me llevaron un callejón sin fondo callejón sin fondo es a ver ¿es pozo sin fondo o es un callejón sin salida? ¿o callejón sin salida? o es a fondo nuevo tampoco tenía fondo era entonces no era un callejón eran dos paredes en el espacio este pero callejón que caía sí cuando tuve todo lo que quería y me encontré con que no era lo que me llenaba pues nada empecé a leer filosofía más por curiosidad que por nada y me voló la mente o sea entender que la vida es mucho más entender que hay otras perspectivas que la buena vida no es una vida de excesos sino muchas veces una vida simple o que incluso yo puedo definir qué es para mí una buena vida este todo eso cambió para siempre lo que espero de estos irreemplazables ilimitados años que tengo aquí en la tierra ¿no? este yo seguiría más que nuestro instinto tribal de sobresalir encima de otros yo seguiría más bien la curiosidad la curiosidad es inagotable y siempre te recompensa excelente Pepe muchas gracias gracias Gustavo bien eh Steven adelante ah oigan y un comentario general si alguien se tiene que ir sin compromiso ¿verdad? ustedes tranquilos mañana les vamos a mandar la información en sus datos registrados y si quieren pueden irse a descansar y ver el final del video lo vamos a subir mañana nada más que le agreguemos las ediciones y lo y pueden ver el resto ahí ¿verdad? entonces a gusto nosotros le seguimos un ratito más Steven adelante eh buenas noches ¿me escuchan? sí ok eh soy Steven Rodríguez soy de Bogotá eh como dirían los maravillosos creadores de La Rosa de Guadalupe intentando imitar el acento colombiano me chimba conocerlos eh yo yo pensando mucho en estos días respecto justamente a pues no sé por qué hacer ese intento de pues de no sé como de cambiar las cosas de buscar una mejor opción para todos vi justamente en el pensamiento crítico una herramienta fundamental así que pues justamente mi respuesta va en ese sentido para mí aprender pensamiento crítico es importante y necesario para construir un modelo de la sociedad que propicie ofrezca y busque continuamente una vida digna para todos yo siento que como que es complicado en esta época que como que todos no sé en esta época postmoderna en la que todas las visiones parecen válidas para muchos encontrar objetivos comunes pero veo en este objetivo de de buscar dignidad para todos para la mayoría algo valioso y siento que sin pensamiento crítico no se puede llegar a ello entonces básicamente creo que es esa herramienta con la cual se puede construir un modelo construir y seguir construyendo un modelo que nos permita acercarnos a esas verdades que bueno a esas ideas cercanas a la realidad para poder poder buscar esa esa dignidad para todos entonces pues eso yo quería también como plantear una pequeña inquietud que de pronto con algo más de tiempo en otras circunstancias se puede discutir más pero la quiero dejar ahí como en el aire y es que hace un tiempo vengo conversando con unas personas que se llaman así mismos revolucionarios que pues tienen como el objetivo de para simplificarlo educar a las personas en como en una primera etapa en la necesidad de una revolución y nada menos en el sentido de cambiar el sistema como que no hay puntos medios no existe tal cosa como el capitalismo verde o capitalismo con justicia social entonces es necesario una revolución para el cambio de sistema y nada menos y esta gente habla mucho de la necesidad de un pensamiento científico siempre de que la diferencia que los va a marcar a ellos con respecto a otros intentos de revolución o lo que ellos llaman la primera ola de revolución es el pensamiento científico entonces yo he entrado como en choque en ese sentido con ellos pues porque con el argumento del pensamiento científico se han propiciado cosas pues terribles y pues además no o sea siempre veo el constante riesgo de que sea una suerte de positivismo suerte de cientificismo y entonces quiero ofrecer esta visión de un pensamiento crítico como algo más general y extenso por decirlo de alguna manera que pensamiento científico entonces la inquietud que quería como dejar para que me den luces en ese sentido y poder dialogar mejor allá en ese grupo es cuáles son las diferencias importantes entre hablar de aplicar un pensamiento científico a todos los campos y hablar de pensamiento crítico que siento que puede tener algo que ver con la sistematización no sé no estoy muy seguro con la evidencia empírica tal vez pero pues estoy un poco perdido en ello eso por un lado por el otro decirte que Mateus que te faltó el ¿cómo es? el homus hispánicus en la en la presentación de de nuestros antepasados es que estaba viendo a Puto Miquel y en nuestros videos habla de esto de de cómo algunos hispanistas hablan de el homo hispánicus lo cual me pareció terrible y quería dejar eso ahí también entonces gracias por el espacio gracias Steven excelente excelente ¿quieres comentar Pepe? sí pensamiento crítico es como lo que lo engloba todo y luego la ciencia la ciencia es un método es una herramienta hay un libro de Angela Potoschnik que se llama idealizaciones y objetivos en el método de la ciencia donde dice que la ciencia no es un la ciencia no es una verdad absoluta y la ciencia no es un conocimiento sagrado la ciencia es una actividad humana que se hace con objetivos humanos pero es muy poderosa como tú sabes tenemos un proyecto político que se hace llamar proyecto migala planteamos la idea de crear un partido político en México para repolitizar a la gente y retomar las instituciones retomar las instituciones para los ciudadanos y quitárselas a la élite política y nuestro lema es ciencia tierra y libertad ¿por qué ciencia? porque no hay conexión entre los científicos y los gobiernos no hay un buen intermediario entonces las decisiones del gobierno se están tomando principalmente desde la pues desde los intereses económicos desde la los intereses privados desde la corrupción en el peor de los casos pero no hay un análisis real de la evidencia empírica que nos ayuda a construir un modelo del mundo y esa es la gran virtud de la ciencia que no es una verdad absoluta no dice esto es la neta del planeta sino que es una negación constante de nuestras propias convicciones una teoría como ustedes saben es una hipótesis para la cual ya se han presentado distintas evidencias pero es precisamente teoría porque en cualquier momento si tienes una mejor evidencia que la refute se puede refutar la ciencia se trata de estar construyendo constantemente nuestro modelo del mundo y aquellos que utilizaron sus resultados para causar catástrofes en el mundo pues no son científicos no están creando ciencia muchos de ellos son tecnólogos este y no sé quiero pensar en Conrad Lorenz por ejemplo que era geneticista este él no estaba haciendo de acuerdo a nuestras definiciones actuales no estaba aplicando el pensamiento crítico y para tal caso tampoco estaba aplicando ciencia Conrad Lorenz después de estudiar genética durante muchos años y querer aplicar sus teorías de la eugenesia en la sociedad alemana pues no estaba aplicando estos mismos principios de dudar siempre de nuestras certezas en la ciencia sino que simplemente obtuvo evidencia que más o menos comprobaba su teoría y dijo ahora vamos a aplicarlo en toda la sociedad eso no me parece que sea ciencia estaría bueno tener otro podcast acerca de la ciencia pero como para definirla como para ver que si es y que no es gran tema pero van muy van muy de la mano van muy de la mano el mejor modo que puedo definir la ciencia es como una observación empírica de del mundo natural y no veo como eso puede hacerle daño al mundo bien bien dicho podría agregar con el tema con el tema con el tema de la ciencia hay que tener cuidado por las intenciones por detrás porque la ciencia es algo como menciona Pepe es algo muy poderoso y produce algo extremadamente complicado que es la tecnología entonces se hacen toda una serie de sistemas como capas de una cebolla de diferentes formas de cómo se manejan las personas cómo se manejan los datos quién puede hacer qué y cómo entonces si nos regresamos un poco de alguna manera en el mundo europeo la religión supera la filosofía y después la ciencia supera la religión en algún paradigma y ahora pues está la tecnología y ya el paradigma clásico de la ciencia que sería el método científico que sería la ciencia clásica se está superando en algunos sentidos por la ciencia de datos que ya ni siquiera necesitas una hipótesis ya solamente tomas una serie de datos los arrojas a un modelo y se empiezan a interpretar y hasta hay aprendizaje automatizado no supervisado o sea sin que haya alguien supervisando simplemente detecta patrones y te arroja pero eso es muy peligroso porque se puede utilizar de una manera perversa para aprovecharse de algo etcétera también está la física cuántica que va a empezar a producir cada vez mejores y más refinadas tecnologías y todo esto nos puede llevar y sí definitivamente puede llevar a desigualdades el espíritu de la ciencia en sí no es crear desigualdades pero por eso tenemos que estar atentos tenemos que estar muy activos me gusta el término que usa Pepe sobre estar politizados porque yo pienso que una población una sociedad dormida pues no no hay nada que hacer no hay esperanza como que se acabó ahí la última esperanza para que funcione la democracia tiene que haber gente activa despierta preguntando haciendo entonces el pensamiento crítico se hace un poco más pues abrangente como que abraza más temas por ejemplo lo que mencionamos de la de la empatía y puede haber problemas desde otras perspectivas no sólo tomando herramientas de las ciencias exactas sino que también tomando temas de yo que sé psicología sociología filosofía estudios artísticos ¿verdad? diferentes cosas que se pueden ver ciencia cognitiva entonces hay bastante que ver ahí y sí van de la mano en gran medida y hay que tener cuidado porque hay estudios que pueden ser muy engañosos dependiendo de la de la robustez del estudio de cómo se hizo para qué se hizo también quién pagó el estudio eso es un tema que hay que tener cuidado pues los que pagan pues exigen un retorno de inversión hay miles de historias de terror ahí de estudios de enfermedades de transmisión sexual o miles de películas de terror de la industria del tabaco o de muchas industrias que usan la ciencia como un escudo entonces hay que tener bastante atención ahí hay quienes argumentan que la ciencia promueve desigualdad lo que es debatible habría que ver qué ciencia dónde cómo quiénes se distribuyen los beneficios hay bastantes cosas que platicar pero definitivamente hay que tener un un tipo de paciencia para como meditar bien las las posturas o sea tratar de no ser muy apresurados también principalmente en las redes porque de repente comparten cosas por whatsapp y nos llega una tía dice esto y luego no sé quién dice no sé qué y son ligas y no leemos el estudio no vemos las fuentes énfasis en las fuentes también como nos recuerda Pepe y sí es un trabajo pesado no es un tema sencillo o sea la lucha contra las fake news por ejemplo en los países nórdicos tipo Suecia Dinamarca Finlandia por ejemplo Noruega la están haciendo con con pensamiento crítico le están enseñando lógica y le están enseñando pensamiento crítico a las masas cursos gratis trabajos gratis ¿por qué? porque se dieron cuenta que no pueden luchar con la velocidad de las mentiras que se producen pero pueden ayudar el proceso de evaluar las verdades que es personas más enteradas más críticas entonces sí por ahí va algunas recomendaciones y eso sería Esteban muchísimas gracias Esteban por tu comentario bien tenemos por ahí cinco minutos más adelante Víctor venga Buenas noches saludos de Guadalajara este ¿sí me escuchan? Sí ah perfecto bueno continuando con el tema que habían dicho ese ratito de la ciencia al compañero Steven le puedo recomendar dos libros que uno es de Bernan Russell que se llama La perspectiva científica y ahorita voy a dejar en los comentarios el de Mario Bunge de la ciencia su método y su filosofía que pues está en pdf y está gratis para quien lo quiera dejar y todo me lleva como a una sola el pensamiento que dijeron hace rato porque también me llamó la atención de que fuera como empatía y yo soy muy dado de como que investigar la raíz de las palabras porque por alguna razón estoy muy metido como en lenguaje y estas cosas y el raíz la raíz empatía pues viene de patos viene del griego patos viene de esta cosa sentimental pero también que se padece también puede ser enfermedad y algo que se me hace importante con el pensamiento crítico que después lo leí creo que hay a Nahuel al argentino que de repente tienen conversaciones con él que dice que toda persona que realiza una crítica necesita primero realizar una autocrítica para saber qué tanto está subjetivado por el tema que critica es decir de qué manera se está afectado por el tema y para lograrlo se necesita de un otro que lo ayude para ver dónde está sujetado es decir la empatía es esto es saber que si los dos tenemos una estructura o estamos con un pensamiento estructurado de cierta manera pues estamos de cierta manera afectados ya sea sociológica psicológica o no sé de qué otra que económicamente en un tema y precisamente siento que lo crítico o lo de tener pensamiento crítico es ver de qué lado estamos sujetados cada persona y precisamente repitiendo esto es tener al otro para que nos diga oye esto puede ser de esta manera esto puede ser de otra manera yo al contrario que a lo mejor yo llegué con ustedes porque empecé como a cuestionarme muchas cosas ya que llevo como unos 7 8 años batallando con ansiedad y enfermedades neurodivergentes y pues este tipo de conversaciones me ayudan como a poder minimizar esas cosas mentales pero ya sería todo gracias muchas gracias Pepe si me permites un comentario si claro entonces una cosa que que recomiendo bastante cuando quieran desarrollar su pensamiento crítico seguir avanzando en cualquier disciplina sea académica o sea otra es no hacerlo no hacerlo totalmente solos porque hay parte que se hace solos pero hay un riesgo en la filosofía de hacer todo el pensamiento filosófico y digo hablo de filosofía porque es lo que lo que yo tengo algo de conocimiento ¿verdad? sería caer en la idea del solipsismo el solipsismo es un peligro de que pensamos que solo lo que nosotros pensamos existe y lo que todos los demás piensan no existe eso es un tipo de locura muy peligrosa y probablemente el mundo está en algún tipo de grado solipsista hay muchísima gente que está en su solipsismo y por eso mi primera recomendación para los personas que quieran estudiar filosofía no es tipo métanse un curso sí si quieren meterse un curso súper bien pero si lo van a hacer de forma autodidacta que también es una forma que se puede aprender búsquense a alguien que confíen que respeten que puedan intercambiar conversaciones de una manera amena que puedan empatizar sin faltarse el respeto que haya un tipo de conversación la filosofía se hace con personas no es solamente la figura del filósofo solitario que no platican con nadie eso es un poco problemático más bien hay que platicar porque pues hay muchas ideas que desarrollamos que parece ser que se ven buenas pero hasta que las rebotamos con alguien sea verbalmente o también con lenguaje no verbal nos comunicamos hasta sin palabras ¿verdad? todo eso ayuda todo eso va direccionando y tal vez tenemos unas ideas que no son muy buenas otras tal vez son muy buenas pero hasta socializarlas se sucede algo pienso yo algo especial entonces mi primera recomendación es esa que busquen a esas personas y digo en parte todo esto que estamos construyendo pues ayuda a conocer comunidades y gente pero bien con eso con eso cierro y no sé si quieran comentar algo Pepe Héctor adelante no pues digo una disculpa a los asistentes que ya no pudieron expresar aquí su pregunta ni modo se nos fue el tiempo pero en Nimbus vamos a tener 12 horas seguidas de puras conversaciones por todos lados de todos los temas va a estar muy cool y si no pues ahí nos vemos en las redes ya ven que a veces hay diálogo también con la gente que nos escribe y nada muchas gracias que chingón que se hayan quedado hasta las 11 de la noche de un martes a escuchar acerca de pensamiento crítico ustedes las 92 personas que quedan aquí me llenan de esperanza sí fíjense que llegamos ah perdón Héctor nada más un comentario llegamos hasta 250 personas en el pico sí pero se registraron bastantes más entonces ah y las preguntas que faltaron mándenos una nota de voz por favor mañana al día que las vamos a mandar mándenos una nota de voz y ahí respondemos preguntas pero Héctor adelante sí les quería decir eso tenemos un whatsapp oficial de Nimbus no queremos quedarnos sin escuchar sus respuestas de hecho en el evento va a haber también en Nimbus va a haber una oportunidad de dejar una pues una serie de recomendaciones ideas visiones para cambiar al mundo y otras sorpresas más entonces les voy a poner aquí en el chat el teléfono el whatsapp ah ya está el teléfono pero se me hace que no se lo compartiste a todos Mateus bueno yo no lo veo no sé si lo tienes ahí seleccionado en todos le puse a hosts hosts y panelistas ah bueno le voy a poner a todos que sería lo mismo ahí está y voy a pasar otra vez lo del descuento claro que mañana se lo vamos a mandar a todos una vez más para reforzar pero así lo mandamos vamos a poner ahí también el te digo en el en ese whatsapp pueden enviar la respuesta a su pregunta a la pregunta que se hizo y les prometo que Mateus y el hobbit la van a escuchar yo también yo también y probablemente en el evento las tengamos oportunidad de comentar algo al respecto esta fue una probadita nada más fueron tres horitas muy muy cortas pero como dice Mateus vamos a tener 12 horas vamos a tener mucha digo el hobbit tenemos 12 horas para para discutir para intercambiar ideas y es solo el principio o sea es algo grande que queremos hacer pero todo lo grande comienza chiquito y pues aquí estamos iniciándolo muchas gracias a todos por quedarse y por por escucharnos gracias cerramos con con esa y nada yo estoy muy contento de ser parte de todo esto lo que lo que le he comentado a Héctor oye independientemente de lo que pase ya estamos conociendo gente chida estamos conectando más personas ya lo que sigue es este vamos a irlo tomando paso a paso pero estamos muy contentos creo que se va a hacer algo muy grande creo que todavía no entendemos todo lo que se está haciendo pero bien con personas como Pepe con nosotros con personas como Héctor y como todos los demás me da mucha tranquilidad de que vamos a paso firme ok cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y nos vemos cuando nos veamos saludos desde Guatemala saludos saludos cuídense mucho bye bye